Buenas tardes a Rocha el León, empezamos la sesión Convocada Mara el día de hoy, el 29 de octubre, con el siguiente orden del día, la parte resumitiva, lectura y aprobación del acta de la sesión de hoy. Antes de nada, por favor, quería recordar a los señores concejales, cuando vayan a intervenir, que puse en el micrófono para que luego quede todo perfectamente grabado y el secretario pueda redactar el acta en condiciones, vamos a intentar respetarnos los turnos, que haré lo más justamente posible como pueda, para que todo el mundo pueda intervenir, y por favor, quisiera un poco de respeto por parte del público, que si quiere intervenir, intervendrá después de que finalice y se levante la sesión. Entonces empezamos con el primer orden del día, primer punto, que es el de la lectura y aprobación del acta de la sesión de hoy, a lo que decían las actas, una, nada, adelante. Punto número 2, el recurso presentado por Vildo. Dictamen que presenta la comisión informativa del Pleno, por la que se propone la adopción de acuerdo de estimación del recurso de reposición interpuesto por don Alfonso Lizar de Marco, contra acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2013, sobre aprobación de tarifas e instalación deportiva Mendicur. Dada cuenta del recurso presentado, el acuerdo impugnado es el siguiente, es el que hace referencia a la aprobación inicial de la actualización de tarifas y horarios para el curso 2013-2014 de las actividades deportivas con fejo Mendicur, que consta en documento de aviso, y someter la actuación de tarifas aprobadas a la información pública durante un plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el gobernador oficial. El referido acuerdo se obtuvo por cinco votos a favor, cinco en contra y una ascensión. Habiéndose registrado empate, decide el voto de calidad del alcalde. El recurso presentado se fundamenta lo dispuesto en el artículo 62.1 de la ley 30-92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento de administrativo común, cuando dice que serán nulos del pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos por los plazos. Al no haberse seguido, lo estipulado en el artículo 72 del reglamento económico municipal, cuando dice que registrado un empate se declarará una nueva votación y si persiste, decidirá el voto de calidad del alcalde. La omisión de una segunda votación en su puesto de empate en la primera no puede entenderse como una actuación de administrativa en vía de hecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en los términos previstos en el artículo citado 62.1 de la ley de procedimiento administrativo. Esta infracción está reservada sólo para los supuestos en los que la administración actúa por la vía de hecho sin siquiera iniciar el procedimiento administrativo correspondiente o sin respetar ninguno de los trámites previstos en el mismo una vez iniciado este, cosa que no ha ocurrido en el caso que nos ocupa. Esta secretaría entiende que la invocación de nubidad se basa en la iniciación de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Es evidente que se ha omitido un trámite procedimental en la adopción del acuerdo como es la segunda votación a la que se obliga en caso de que se produzca un empate en la primera. El reglamento básico del ayuntamiento en su artículo 72 ha sido indicado. Con ello se ha vulnerado el cuero de votación y por ende una de las reglas esenciales para la formación de la voluntad del órgano colegiado y consecuentemente el acto sería nulo del pleno derecho. Por lo que el recurso debe ser admitido en tanto y cuando se ha producido una inflación de las normas esenciales de formación de la voluntad de un órgano colegiado al no respetar las reglas de votación del mismo puesto que de haberse celebrado una segunda votación el resultado podría haber sido otro y no el que fue y dicha votación es por ello querida por la norma reguladora infligida para ver si la misma se deshace el empate inicial y en caso de no deshacerse dirimir el voto de calidad del presidente. Los efectos de la anulidad del pleno de hecho son SNU, ESPUB, es decir deben anularse todos los efectos que haya producido el acto desde que se dictó como si nunca hubiese existido, debiendo volverse a ampliar a incluir el punto en un pleno para volverlo a votar. A la vista de todo ello la Comisión Informativa propone al pleno admitir el recurso de reposición presentado por inflación de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados al no realizarse una segunda votación tras el empate registrado en la primera. Artículo 62.1 de la ley 30 barra 92 y artículo 72 del reglamento orgánico municipal y en consecuencia declarar nulo el acuerdo recurrido. Con lo que decir, todos de acuerdo. Punto número 3, aprobación inicial de las tarifas de instalación Vitamens es el mismo que se presentó en su día y que se ha anulado en este pleno. El examen de la Comisión Informativa, vista la propuesta de tarifas y horarios de actividades deportivas curso 2013-2014 del Complejo Deportivo Mendicur, se propone aprobar inicialmente la actualización de tarifas y horarios para el curso 2013-2014 de las actividades deportivas Complejo Mendicur propuesta en documento adverso y someterlo a información pública durante el plazo de 30 días hábiles a contarle el siguiente a la publicación de este anuncio en la provincia oficial de Navarra para que las personas interesadas puedan examinar la experiencia y formular reclamación de reparos u observaciones. ¿Algo que decir? Hay una enmienda del grupo municipal de Bildu que dice ante la inclusión en el próximo pleno del mes de octubre del punto tercero, aprobación inicial de tarifas, URDI publicitó y subió los precios de manera unilateral sin el visto bueno y necesario del ayudamiento. Esta subida de precios ha provocado que una gran parte de los cursos no hayan salido por falta de gente. Con la subida se ha producido un perjuicio a los vecinos y vecinas que tienen que salir del pueblo para realizar la actividad, así mismo se produce una merma en los ingresos de la instalación. En el pleno de septiembre este ayuntamiento ya rechazó las subidas que URDI planteaba para las actividades que paga el ayuntamiento precisamente porque planteaba subidas incluso superiores al 20%. URDI oferta actividades similares en otras instalaciones que gestiona a unos precios ostensiblemente inferiores a los que se oferta en el collo. Por ejemplo, Zumba, en las mismas condiciones horarias, una hora dos días a la semana, por Coyen, 228 euros empadronados abonados, 240 abonados, 276 empadronados no abonados, 360 no empadronados. En Orovia, esa misma actividad, son 62 euros empadronados, 124 no empadronados. Y en Esquiroz, 86 euros empadronados, 111, 115 no empadronados. ¿Palabras? Desde la empresa se presenta una propuesta de precios para las actividades sin que se nos haya aportado ningún tipo de dato relativo al coste de la actividad y por lo tanto se desconoce el motivo por el cual las actividades sufren una subida significativa en el coste para los vecinos. Es por detrás de este ayuntamiento el fijar los precios de las actividades que se realicen en las instalaciones municipales. No existe justificación alguna a la exagerada diferencia que existe entre el precio de la actividad para el usuario entre los precios que URDI oferta en Orovia y los que oferta en otras instalaciones municipales que gestiona. Es obligación de este pleno defender los intereses de los vecinos y vecinas de Orovia y no los intereses económicos de ninguna empresa privada. Por lo tanto, antes de dar el visto bueno a la propuesta de URDI, deberíamos conocer cuál es el coste de la actividad. Este ayuntamiento no puede permitir que URDI cobre casi cuatro veces más por la misma actividad a los vecinos y vecinas de Orovia, por lo que se propone al pleno que decida lo que considere más oportuno cada vez en los siguientes acuerdos. Solicitar a URDI las justificaciones del coste de las actividades antes de acordar ninguna subida de precios en las instalaciones. Segundo, rechazar las actualizaciones de tarifas de las actividades deportivas que costan en el documento anexo al dictamen de comisión. Sí, muy brevemente para que va a hablar el que me vive aquí, pero conoce más que los que muchos de los que viven. Entonces simplemente decir que hay dos en esta vida y una forma muy astuta de engañar a la gente. Una es decir la mentira, lo cual nadie se la cree, y otra cosa es decir la verdad a medias, que como lleva algo de verdad, pues es más creíble. En este caso se dice la verdad a medias, aunque más predomina la mentira, porque si mis cálculos no están mal, no llegarán a cinco las personas que hayan podido marcharse de Orpoyer a Orovia hacer actividades de la mentira. No voy a decir cuántos, ya los diré. Por lo tanto, que cuando se diga una cosa, se diga la verdad completa, no la verdad a medias, como se viene haciendo insistentemente por un grupo de este ayuntamiento. No solo en los plenos, sino en los panfletos que editan, que dan asco. ¿Alguno más? ¿Puede decir algo? Bueno, antes del defecto formal que motivó el recurso debido sobre esta aprobación, ya nos opusimos frontalmente a estas tarifas. Son tarifas que vienen gestionadas y que vienen derivadas de un comportamiento contable más perigoso, por parte de esta entidad, sin un aval real de planteamiento de costos, sin un plan de explotación que combine el beneficio, su beneficio empresarial con el beneficio futuro del servicio para Orpoyer de las instalaciones de Endicur, que forman parte de una estrategia de improvisación, de ir tirando para adelante, sin un proyecto económico ni deportivo concreto, que combina tiempos distintos para los planes inicialmente previstos en la contrata, que luego en el punto adelanta inversiones, retrasa, conforma horarios, conforma precios de una forma unilateral, sin la opinión y la decisión de este ayuntamiento. Por tanto, hasta que las cosas no se aclaren, para nuestro grupo es difícil de aceptar los planteamientos de esta empresa. ¿Más? Sí, yo, decir, pues eso, el recurso que presentamos era, ya se comentó en comisión, porque teníamos más datos, porque otra vez votamos en contra, porque no considerábamos que fuera correcto bajar semejantes precios a los no empadronados mientras que se estaba subiendo. De hecho, eso hizo que los compañeros de UPN cambiaran el sentido del voto. O sea que... Y estos son datos aportados por la empresa. Pero es que ahora nos animamos a presentar el recurso para poder aportar más datos a los que hemos tenido acceso, que son precisamente la diferencia de precios entre aquí y esto. No sé si los habéis comprobado por vosotros mismos, como hicimos en comisión. Veréis que sí que es así, dos días a la semana, una hora a la semana. Y no parece, y sobre todo, a mí lo más motivo me parece, es sobre todo solicitar en base a qué proponen esos precios. Poder conocer cuál pretenden que sea su beneficio y qué es ahí donde puede incidir el ayuntamiento. Entonces, de todo eso no tenemos absolutamente ningún dato. Entonces, es un poco aprobar las cosas un poco a lo loco, digamos. Parece que le tendríamos que tener más datos y más concretos antes de aprobar nada. Gracias. A ver, sobre el cambio de voto. No cambiamos de voto, sino que no tuvo su decisión. En principio, iba a ser el que realmente cambie el voto, igual directamente fui yo. Cambié el voto, ya que la explicación que dices de las tarifas fue un entendimiento mío equivocado. Llegué a entender, no siendo así, que digamos que el usuario de fuera iba a pagar más, o sea, se va a pagar menos que, por ejemplo, una persona empadronada, que no es el caso. Y fue una equivocación mía, no mencionar menos. Entonces, cuando vayamos a decir todo, pues, tenemos completamente todo, no como nos interesa. O sea, que aprendían, entidades, como sea. Simplemente, pues, me intervoqué a la explicación, que luego, pensando en las tarifas, pudo haber sido buena, pero no me llegué a entenderlo así. Por eso cambié yo, solo el mío, según la explicación. Bueno, conforme ha dicho nuestro compañero, nos hemos informado de las tarifas en las otras localidades. Entonces queda muy claro el porqué de las otras localidades tienen esas tarifas. Empezando por la Hacienda de Orza, el primer ejemplar, el Ayuntamiento de la Hacienda de Orza, por una gestión de servicios, paga a URDI 234.000 euros por llevar la gestión de las actividades en la Hacienda de Orza, más el coste de esas actividades que sean la recaudación. La recaudación de cada una de las cuotas que mandan los usuarios va a URDI, no al Ayuntamiento. Y aparte, para el Ayuntamiento de la Hacienda de Orza, paga por una, por una, por la gestión de las instalaciones, 234.000 euros. De ahí, la diferencia de cuotas, entre otras muchas cosas. Y luego en Esquiroz, que la cuota que ustedes dicen ahí es algo superior, es por el mismo motivo, pero el pago es menor. A Esquiroz le paga 152.000 euros a URDI por la gestión. Entonces, estamos hablando de Ayuntamientos, yo el de la Hacienda de Orza, no sé qué tendencia política tiene, pero está clarísimamente que el Ayuntamiento de la Hacienda de Orza tiene una tendencia política, como se denomina aquí muchas veces por izquierdas, y está pagando por la gestión de unas instalaciones 234.000 euros a una empresa que se dice aquí muchas veces que es una empresa privada. No tenéis más que ir a la gestión pública de las instalaciones en Berriezar, y veréis los costes de cada una de las actividades, de cada uno de los cursos deportivos. Y si queréis, hacéis una comparativa de precios. Entonces, nosotros votaremos a favor de las propuestas que hicimos inicialmente. De ahí, nosotros nos hemos informado, Jesús María incluso tiene los precios de las... Hay unos precios subvencionados, otros cursos que no sean subvencionados, por ejemplo, los cursos no subvencionados valen 30 euros al mes, en Ororbia estoy hablando, y de Orcoyen a Ororbia han ido tres personas. ¿Cinco no? Tres. Tres. Entonces... Eso es un montón, ¿no? Los datos que tenemos los damos por buenos, tanto de la Hacienda de Galar como de Ororbia. Y... De ahí nosotros vemos la justificación de la... Porque muchos de los cursos que se dan en estos dos ayuntamientos que antes he mencionado, son subvencionados por los ayuntamientos respectivos de cada una de las localidades. Estoy hablando de 234.000 euros y 156.000 euros iba incluido. Y como vuelvo a repetir, voy a poner en duda la ideología del ayuntamiento. Como siempre se nos achaca a nosotros mucho el tema de las ideologías, voy a poner en duda la ideología del... Yo no sé qué ideología tiene el ayuntamiento de Galar, pero sí que sé la ideología del ayuntamiento de la Hacienda de Galar. Entonces, si a alguien le parece aquí bien que un ayuntamiento de la... de la ideología del ayuntamiento de la Hacienda de Galar, de 234.000 euros a una empresa privada para gestionar instalaciones, y luego se nos está criticando aquí por otras cosas, pues bueno, no lo veo muy lento. Entonces, nosotros daremos el apoyo a la propuesta que, por si lo hicimos nosotros, que hicimos en el anterior pleno, que se ha llevado en el pleno. Por dar respuesta al planteamiento izquierdas-derechas del señor alcalde sobre esta cuestión. En realidad, si la Hacienda de Orza, como corporación, está financiando la actividad deportiva de sus vecinos a través de un contrato común, lo que está haciendo es una inversión pública de forma cabarata a cada vecino y a cada vecina la participación en esas actividades. ¿Es así? No. ¿No es así? No. ¿De dónde salen los 214.000 euros? Más que de todos los vecinos de la deuda. Sí, sí, sí. Pero dentro de sus presupuestos está haciendo una derivación. A ver, dentro de sus presupuestos objetivamente está haciendo una derivación a gasto social, gasto deportivo, gasto educativo, gasto, gasto... No podemos valorar si el planteamiento es caro o barato en relación al coste real de actividad. No puedo valorar el superábil. Pero en todo caso, en el planteamiento general del discurso del señor alcalde, subyace la idea de que también aquí, en este ayuntamiento, si pudiéramos dotar una cantidad para financiar la participación de los vecinos y vecinas en las actividades que el sector mueve por las entidades o por las instalaciones municipales, también aquí estaremos en un escenario de esos. Quizás es una manera de gestionar el señor público distinto. Eso. Pero no tiene nada que ver de una cosa con la otra. En este caso, aquí estamos diciendo que si este ayuntamiento no tenemos capacidad de financiar más quien gestione, sea quien sea, las instalaciones municipales, lo que está pasando es que son los vecinos y vecinos que nos están costeando esa actividad. Te expliqué totalmente de acuerdo. Ojalá el ayuntamiento de Orcoye pudiera disponer de medio millón de euros para que a todos los vecinos de la localidad nos salieran los cursos culturales y los cursos deportivos gratuitamente. Eso, no tengas ninguna duda. Pero aquí lo que estoy intentando justificar es la diferencia de las tasas. La diferencia de las tasas existe porque los ayuntamientos de los que he mencionado están subvencionando de alguna manera las actividades. Nada más. Yo... Antes hemos contado... Para avalar el planteamiento de... Yo ya lo voy a decir. Aunque sepa de eso, yo creo que viene heredado de la anterior legislatura. No han contratado ellos a Urbi. ¿Eh? Y ahí lo han contratado por una serie de años. Porque si no... Bueno... Que vamos, que no lo han inventado ellos. Ellos le pagarán eso a Urbi. Nosotros en Orcoye todavía somos más chulos. Les dejamos unas instalaciones enteras y que las gestionen como quieran. A todo amén. Todo lo que dicen. Aunque ellos no cumplan con su propio... Con el propio contrato que firmaron. Nosotros aprobamos. Cuotas. No sabemos... Seguimos sin saber por mucho que haya el ayuntamiento paga el eje de papel. No sabemos en qué es tan basado ese cálculo que ellos calculan. Que hay que cobrar eso. No sabemos cuál es su beneficio. ¿Eh? Imagínate que sea un beneficio para ellos de un 300 por 100. No sería tampoco muy... No lo sabemos. No sería muy oportuno aprobarlo. Yo creo. Y no lo sabemos. Luego no van a nada. No lo sé. Pero es que eso es lo que digo yo. Yo no digo que no haya que aprobar. Que no sean correctas. Que tenemos que saber si lo son. Y no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Más cosas? Sí. Muy brevemente. Muy brevemente. Aunque parezca un poco reiterativo. Vuelvo a repetir lo de antes. O sea. Que se diga la verdad completa. No la verdad a medias. ¿Eh? Porque en este caso. Más que verdad. Que se están diciendo mentiras. O sea. Seamos serios. Seamos serios. Y sobre todo. Seamos sinceros. Porque si queremos llegar. A buen término. A buen puerto. Pues tendremos que emplear. Necesariamente. La honestidad. Y tendremos que emplear. Necesariamente. La honradez. Y sobre todo. La verdad. Por delante. Nosotros estamos. En este momento. Haciendo lo que estamos haciendo. En bien del pueblo. No estamos haciendo el mal del pueblo. Y decir. Decir que. Si. Que. Una instalación. Se hace de una forma. O se hace de otra. Por un ayuntamiento. De un tipo. O un acendía. De un tipo. O un consejo. De un tipo. Se es de derechas. O se es de izquierdas. Eso es mezclar. El tocino. Con la velocidad. O sea. Ni por ser de derechas. Ni por ser de izquierdas. Se. Se debe. Se debe. Juzgar a un ayuntamiento. Si lo hace bien. No lo hace mal. Simplemente. Por. Se debe juzgar. Si actúa. A favor de los ciudadanos. O en contra de los ciudadanos. Y aquí creo que. La lógica. Y la lógica. Y lo que se está viendo. Todos los días. Es que estamos. Intentando. Y lo estamos consiguiendo. Ir siempre. A favor de los ciudadanos. Siempre. Sin mirar. Sin mirar otras cosas. Sin mirar nada más. A mí no importa un pepino. Lo que piense cada uno. En sí mismo. Lo importante es. A dónde va. A dónde quieres ir. A dónde vas a llegar. ¿Vas por buen camino? Sí. Ahí me encontrarás. Por caminos retorcidos. Por vericuetos. Por falsedades. Por medias verdades. Por ahí a mí no se me encontrará nunca. Nunca jamás. Nunca. Esa ha sido siempre. Mi forma de pensar y de actuar. Toda mi vida. Y seguirá siendo hasta el día que me muera. Entonces. Nosotros. Ojalá. Ojalá. Lo que estamos atravesando esta crisis. Acabe pronto. Porque. Ya lo dije. Hace ya tiempo. Porque. Puede ser que algún día. Ni haya urdis. Ni haya nada. Sino que sean. Los propios ayuntamientos. Los que tengan que gestionar. Todos los servicios a los ciudadanos. Y de dónde saldrá el dinero. No saldrá del cielo. No saldrá del gobierno de Navarra. No saldrá del gobierno central. Porque no van a dar un duro. ¿Saldrá de dónde? De los propios ciudadanos. Como cuando uno va al cine. Y quiere ver una película. Tiene que pagar la entrada. Pues va. Puede llegar. Puede llegar perfectamente ese día. Ojalá Dios quiera que no llegue. Pero. Pero que tengamos que decir que. Que lo estamos haciendo mal. Porque no. Porque ahora resulta. Que no lo estamos haciendo tan mal. Lo que pasa es que. No sabemos. Si es. Si es así. O no es así. Porque nos faltan datos. Bueno. En marzo tendremos los datos. ¿No? Entonces podremos decir. Si estamos aceptados. O no estamos aceptados. Y ya está. Y no hay que. No hay que. No hay que discutir nada más. O sea. Ahora. Lo que antes era verde. Ahora ya no es verde. Ahora ya es. Medio amarillo. Claro. Estamos en otoño. Hay que cambiar de color. ¿No? Pues no. No. Las cosas son verdes. Siempre. Todo año. Los 365 días. Alfonso va a terminar. Si. La termina. Como siempre le agradezco sus insultos, tan cariñosos. ¿Vale? Y... Y simplemente, comentar que precisamente ese es el problema. Que no sabemos si estamos haciendo un beneficio para los vecinos. O lo contrario. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Aquí, nadie en esta mesa lo puede afirmar. Porque no sabemos en qué se basa el cálculo de que hay que cobre estas cuotas. Entonces, no lo sabemos. Yo no digo que sea mal. No lo sé. simplemente digo que no lo sé, ni yo ni nadie de los que estamos aquí, y lo único que estoy pidiendo es que nos aseguremos por comparación con otras cuotas que vemos de otros sitios que luego ellos han analizado más a fondo y tal, bueno, eso también sería muy discutible, no creo que sea en este momento la discusión pero por comparación es que, hombre, llama la atención es que llama la atención, y no sabemos realmente no sabemos si es beneficioso para los vecinos o todo lo contrario es lo único que se pretende decir aquí 10 segundos, general, por aquí 10 segundos, por arruinado por alusión, simplemente por alusión primero, yo no creo que haya insultado a nadie, para nada porque no es mi estilo tampoco el insultar de esa forma y mucho menos llamarle ladrón a una persona, como algún otro lo ha hecho y lo ha escrito, por lo tanto cuidadito con los insultos que hace mucho tiempo que me aguardo de no decir nada a nadie eso por un lado, y por otro lado si ayer se decía que estas cuotas aquí, en este se está diciendo que que estamos poco menos que atracando a los ciudadanos entonces, entonces ¿en qué decimos ahora? que no sabemos si sí o si no aquí se dice claramente que lo estamos haciendo mal ¿por qué se pone esto aquí? y esto no es mío, ¿eh? esto no está escrito por mí entonces, si se está diciendo aquí mal ahora resulta que ya hemos cambiado es que ahora no sabemos porque no tenemos las cuentas bueno, pues ya tendremos las cuentas en marzo pero esto esto que quede muy claro y reflejado en acta esto se ha presentado como una cosa que se está haciendo mal y ahora resulta que el que lo presenta dice que es que no se está haciendo mal que no sabe si es mucho es poco o si es tal sino que no sabe ahora no sabe pero aquí sí sabe para atacar ¿no? para eso sí gracias, mi hermano oye, si os parece pasamos a votar la enmienda ¿eh? después de todo lo que me había grabado y debatido ¿votos a favor de la enmienda? cuatro votos a favor de la enmienda ¿en contra? uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis excepciones ninguna votamos el dictamen ¿votos a favor del dictamen? seis ¿votos en contra? cuatro bueno, de acuerdo pasamos al punto número cuatro aprobación inicial modificación presupuestaria de semana 2013 realizando el proyecto de plaza Euskal Herria y Frontón y ampliación partida de sistemas de control de accesos se plantea la siguiente modificación presupuestaria la número 13 de 2013 el expediente se inicia a raíz de una motivación para apuntar con un proyecto en su día un proyecto de remodelación de la plaza Euskal Herria incluyendo el derribo y nueva edificación de frontón que se ubica en esa plaza y al mismo tiempo se plantea una ampliación de la partida de control de accesos y presenciales porque se ha visto que se ha quedado un poco escasa y que ya que se ha hecho los despachos los despachos que quedan sin esto se podría aprovechar para y se plantea una ampliación de la partida que se aprobó en su día en 2.000 euros para completar los controles electrónicos del centro cívico y luego para derrotar a este ayuntamiento de un proyecto técnico de frontón y plazos de la plaza Euskal Herria se plantea como inversión yo creo que inicialmente está prevista 20.000 euros pero se ha quedado pequeña la estimación que se hace se plantea unos 52.500 euros más para poder derrotar a esta proceder a la aplicación de este proyecto por lo tanto la propuesta de modificación del presupuesto 2013 es un total de 54.500 euros que se financiarían con remanente de tesorería por el mismo importe ¿Pero qué decir? Nosotros votaremos a favor porque hemos solicitado muchas veces a completar esta inversión lo que sí que me gustaría para más adelante cuando haya algo antes de que se hagan empleos de condiciones y cosas hay un número importante de vecinos que les gustaría participar incluso directamente yo lo dudo así y vamos lo solicito así y que les gustaría poder aportar alguna idea concreta por supuesto no van a ser arquitectos ni van a hacer el proyecto ni que van a quitar a nadie sus ideas pero sí que les gustaría aportar hay bastante gente que quiera aportar estas cosas y pienso que algunos de ellos además podrían aportar ideas buenas la idea que se tiene a punto de vista técnico a la vista de las reformas que se han efectuado a la ley de contratación es hacer un concurso de proyectos para la publicación un concurso de ideas yo me refiero más a si va a haber un núcleo de condiciones como se planteó al principio básicos sobre que pues tiene que haber un baño no tiene que haber resultado no yo creo que la cosa hemos visto a raíz un poco de la modificación de la ley que ya casi te obliga a hacer un procedimiento de esas características que sea un concurso de ideas y el ganador de ese concurso de ideas sea quien redacte el proyecto lo que sí es cierto que cuando nosotros vamos a pedir ayuda al colegio de arquitectos para que sea jurado de este concurso de proyectos porque están cualificados y lo que sí es cierto que previamente el ayuntamiento sí que hace unas bases de cómo ese concurso dónde va a ir por supuesto le va a poner un límite presupuestario no vale que me presentes un proyecto que vale 100 millones de euros que no lo podamos ejecutar tendrá que poner un límite el límite yo creo y ya se ha estudiado creo que es un millón un millón y pico de euros o sea dentro de eso habrá que ajustar los proyectos y luego sí que se pueden aportar en ese previo antes de de hacer ese condicionado sí que se pueden aportar ideas de que se pueden incluir en ese proyecto eso sí que se puede abrir a la parte del proceso un proceso y que se aporten ideas por parte del vecindario en el que diga yo quiero que haya baños yo quiero que haya una fuente yo quiero que si os parece y si se pueda podríamos animar a esas personas que tienen algún tipo de idea a que transmitan sus ideas a través de un documento escrito que lo dejen en administración y nosotros lo recogemos si la gente que está animada pues que haga las aportaciones que considere oportunas ahora es el momento antes de empezar ya a aportar cosas no pues que que explique un poco cuál es su idea que oye pues yo pienso que tiene que haber dos baños o que tiene que tener un vestuario o que tiene que tener gradas o que no tiene que tener o tiene que tener un parque infantil porque que no se nos olvide que es frontón y reurbanización y remodelación de la profesión ¿de acuerdo? bueno ya en comisión todos nos alegramos de que se fuera a intervenir en ese espacio del pueblo todos veíamos desde hace años el frontón enguidecido estéticamente feo funcionalmente inadaptado y teníamos experiencias en pueblos limítrofes de instalaciones de deporte de pelota y de zonas de ocio anexas que nos daban en media seguramente podremos tener a través de este proyecto pues una buena redacción también en comisión hablamos de la posibilidad de la participación vecinal de la participación de los vecinos más implicados o de cualquier otro de la localidad que quiera aportar ideas y quizás podríamos plantearse que los propios gabinetes de arquitectura o que las entidades que vayan a elaborar el proyecto sobre un concurso de ideas lo podían integrar la valoración de ideas o la integración de ideas dentro de su propio proyecto es decir podían ponerse en contacto hacer cualquier estrategia de valoración de opiniones dentro del vecindario para integrar todo eso dentro de sus propios proyectos podría ser ese elemento si se considera pudiera ser valorado positivamente por este ayuntamiento a la hora de conceder con un elemento de valoración positiva con una puntuación X con un mal es decir que ya contemplara el proyecto una recogida de información de las personas que deseen participar en este proyecto a mi se me ocurre como dice Ramón como dice el secretario estamos en el momento ahora las personas que quieran hacer la aportación como nosotros tenemos que orientar entiendo yo antes del concurso de ideas hacia donde queremos ese frontón pues si queremos que sea azul si queremos que sea amarillo y que tenga un vestuario si no si tiene gradas a esos concursantes dentro del pliego de condiciones se lo tenemos que decir con anterioridad entonces yo creo que la gente que tenga algún tipo de aportación que la vaya haciendo le dé entrada en el ayuntamiento la recojamos y luego nosotros podamos reflejar dentro de ese condicionado las características que queremos para ese frontón mi idea apuntaba que fueran de los propios de la arquitectura que lo hicieron porque es la manera de integrar técnicamente lo van a recibir pero lo van a recibir desconexo una vez que hayan trabajado sobre una idea inicial es decir si pregunten e integren en la medida en que técnicamente sean viables integren en sus proyectos valores proyectos ya de alguna forma con toda esa valoración recogida además hay otro problema ¿qué vecinos se van a dirigir a qué arquitectos? es que es un concurso no, los arquitectos no sé hay ese tema se dice meter en el pliego en el condicionado valorar como uno de los elementos de esa adjudicación el que el proyecto que se haga cuente con una fase de sondeo y de captación de opiniones de estos muestros pues se puede meter se está urbanizando bueno lo veía sí, vamos es decir que es una manera muy nosotros participación de la gente equipada de las ideas de acuerdo ¿y de qué manera? pues ya lo vamos a asegurando con el sistema que sea pero que se asegure que las ideas tienen al menos recorrido y tienen una valoración por parte de quien sabe no que se desestiman porque como yo tengo mi proyecto configurado que no me vengan ahora los vecinos con cosas y eso está desde el principio mucho más naturalmente y se suele integrar mejor digo porque así se están acometiendo algunas grandes obras de infraestructura yo creo también hay que darte de urbanismo que gestionan mucho ya la sociología la gestionan mucho bueno de acuerdo participación de acuerdo ¿cómo lo vamos a articular? ya le haremos una forma ¿vale? ¿todos a favor? sí, yo creo entenderlo perfectamente Enrique y lo que parece ser que Enrique está diciendo que todas las son todas las ideas que tengan a este ayuntamiento sean trasladadas a los arquitectos yo creo que ahí no habría ningún problema y luego ellos que elijan lo que más le parece bueno o malo y ya está yo es lo que quiero entenderlo Enrique entonces claro que todos los arquitectos lo que vean bueno lo pueden meter dentro y ya está y eso es lo que está ahí estamos diciendo todos lo mismo estamos igual igual no somos conscientes de determinada necesidad que tiene determinada instalación y puede ser alguien que se dé cuenta de X cosas todos a favor venga todos a favor El punto número 5 aprobación inicial modificación formalizada S6 Sur promovido por la Junta de Reparcelación Voluntaria del Sector dictamen que presenta la comisión a la consideración del pleno sobre la aprobación inicial de una modificación formalizada del sector 6 polígono de Industria Cruz Blanca promovido por la Junta de Reparcelación Voluntaria del Sector visto el proyecto de modificación presentado considerando lo dispuesto en las normativas aplicables sobre todo en el artículo 79.3 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo se propone a esta comisión lo siguiente a este pleno lo siguiente aprobar inicialmente la modificación urbanística pormenorizada referente a la normativa urbanística particular del sector 6 polígono de Industria Cruz Blanca promovida por la Junta de Reparcelación Voluntaria por las consideraciones que postan en el informe técnico emitido al respecto someter el acuerdo de aprobación junto con la modificación al trámite de información pública mediante un anuncio que se debe publicar en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipales durante el plazo de 30 días para que se puedan formular alegaciones palabras ¿enrique? bueno dijimos en comisión que en nuestro grupo los cambios en la normativa urbanística no nos gustan un pelo sobre todo cuando se hacen a 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 situación concreta. Hay un problema de evacuación de líquidos, de fluviales, producto de las techumbres tan importantes previstas inicialmente. Eso se soluciona en las minerías, pero lo que no se soluciona es como modificar la dimensión de las parcelas o de las naves previstas, porque eso, por una circunstancia de este tipo, lo que se hace en efecto es modificar, no la unidad técnica de aprovechamiento, según me matizó el señor secretario en la comisión, pero sí el aprovechamiento funcional y el aprovechamiento económico. No es lo mismo una bajera muy grande a dos bajeras más pequeñas. La situación económica ha cambiado, los sistemas de producción han cambiado, nadie se arriesga a grandes espacios y esta Junta, a través de su máximo propietario, lo que hace es modificar de hecho la funcionalidad del polígono, aprovechando la coyuntura de las fluviales. Si se necesita tubo, que se ponga tubo. ¿Más? A mí esto también me suena un poco raro, pero ni siquiera lo entiendo muy bien. O sea, quiero decir, no teóricamente nada, sino que tampoco entiendo muy bien a qué viene todo esto. Esto también depende de una Junta de Compensación y tal. También la gestiona granada y estamos en la otra vez y eso algo cobrará a granada con la de dinero que debe aquí. Es juntado voluntario. Es juntado voluntario. Es que no. Y está, no sé, pues, no. A mí también me ha rechina por supuesto. ¿Y Imágen? Nosotros decir que es un aspecto puramente, como dice Enrique, de recogida de aguas, eso de que es mejor una parcel, dos parcelas pequeñas que una grande, la coyuntura económica, siempre se da mejor para vender o para poder comprar una pequeña que una grande, ¿no? Supongo. El aprovechar. Esto consiste en que si una parcela de estas dimensiones se partiera por la mitad y construir lo que se podía construir antes en una, la mitad en cada una de las otras dos. No tiene ninguna otra historia. Esa. Ahora no se podía ver que, o sea, el agua que salía de esas pechumbres podía solo venir a la fachada norte. Ahora, con esto se considera que se puede echar la mitad en una y la mitad en otra. No hay ninguna cosa extraña. Entiendo yo, ¿eh? Y para eso está el informe técnico de la arquitecta municipal donde dice que se puede echar la comunidad. Bueno, ya no sé lo que dice, pero la arquitecta municipal el informe es que ahí se toma. Entonces, nosotros. Se planteó el comisionado. La comunidad en absoluto plantea esta solución. La comunidad plantea el problema de la evacuación económica, pero no apunta ninguna solución. Ni esta ni ninguna. Que nos quede ese claro. Si esto se apoya, será sobre el planteamiento de la precisión de la Junta de Compensación y el informe de la arquitecta municipal, exclusivamente. La comunidad no está posicionada. Pues si había dudas, estuviera expediente y no había nada de eso. Que no se nos olvide que parte de la Junta, el 10 por 9,67, usamos el Ayuntamiento de Bercoyer. Y si tenemos que hacer una modificación de las canalizaciones con un coste X, el 10% de ese X lo tenemos que pagar ahorita. Y el 80% a nadie. ¿No? ¿Y otros propietarios que hay? El 80% a nadie, el 10% a los propietarios. No, con misa, ¿no? Sí, de T. No, con misa. O ahí está con misa. Bueno, pero si no no hay más. Sí, pero eso es otra cosa que no entiendo yo. Si es la misma, no es continuidad de empresa y esas cosas. Si le digo de cara a cobrarlo. Eso es que a mí lo que más me preocupa es lo que deben al Ayuntamiento. Y que encima, ¿qué anden esto? Porque al final esto no es tan mínimo para ellos, no lo cobran. Ni soy, ni me gusta mezclar temas, ni soy letrado, ni sé. Esto es una Junta de Compensación voluntaria en la que nos hace una solicitud justificada a través de un informe de ellos y un informe de la Proyecta Municipal y no es mucho más. Entonces votamos a favor. Votamos a favor. Venga, votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votos en contra. 4. Vale. Gracias. Pasamos al punto número 6. Señor Carlos, ¿hay alguna otra cuestión? ¿Se puede? Si le das al cacharrico, sí. Solo comentar que yo, por ejemplo, cuando lo de las tarifas comprendí, aunque la comprensión de eso fue de manera que yo por lo que lo comprendo mal. Está claro que cuando no comprendo una cosa, porque no la entienda bien, me abstendré porque mi factor de positivo o negativo puede variar por no entenderlo. Si no contendo, pues por la obligación. Esa es una reflexión que tienes que hacer para ti. Para mí, más que para mí, la dejo para todos. Vale, vale. Perfecto. El punto número 6. Aprobación normativa de Casa de Aprendizaje de Úspera. Se presenta propuesta de convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Uruguay para fomentar el aprendizaje de euskera durante el curso 2013-2014. El objeto de la convocatoria es fomentar el aprendizaje y uso de euskera entre la población de Uruguay-Uruguay mediante la concesión de becas para estudiar aquellos cursos de euskera que se impartan entre el 1 de julio del 2013 y el 30 de julio del 2014. Tanto en régimen extensivo, presencial y a distancia o de autoaprendizaje, como intensivo, incluso internado. Las personas beneficiarias podrán ser las que cumplen los siguientes requisitos. Tener al menos de 16 años cumplidos, estar empadronados y recibir en un coche en cobertura mínima de 6 meses antes de la solicitud, que están al corriente de todas sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Uruguay, no haber sido sancionados por inflaciones de la ley 28.003 de subvenciones y estar matriculados en algún curso de los anteriormente mencionados. La cantidad presupuestaria son en este ejercicio 2.000 euros en el 14. Las becas ascenderán al 50% del importe de la matrícula y poniéndose un importe máximo de 150 por alumno. El total de solicitantes en situación de desempleo dicho importe máximo puede incrementarse hasta un total de 200 euros. Si debido al número de solicitudes, la cantidad total concedida supera la partida presupuestaria, esta será repartida de forma proporcional entre todos los solicitantes. Se rellena un modelo, el plazo que se plantea el Ayuntamiento, se resuelve y no se puede venir más. Salabras Bien, nosotros como grupo hemos dado una revisión a la normativa de Euskera. Entonces vemos que lo mejor para estas becas sería servir estrictamente la normativa de las becas. Es decir, presentar el sistema de becas y el que es capaz de pagar el curso de Euskera por sus ingresos lo pague y el que no, pues será solicitante. Sí, nuestro grupo también ha pensado en esto bastante y después de lo que tuvimos en la comisión y tal, vemos oportuno que se vuelva al sistema de becas. Porque es lo más claro y entonces le llega a quien le tiene que llegar según de lo que dispone. El que dispone de menos tendrá más ayuda, el que dispone de más tendrá menos ayuda. Eso es lo que dijimos en aquel entonces, lo seguimos manteniendo ahora. Por tanto, estamos acá solo con que se vaya al sistema de becas. ¿Algo más? Pues es lo mismo que repetí, que se trata de promocionar Euskera, no de ayudar a la gente. Pero bueno, en cualquier caso, lo tuyo, Jesús Marí, que es una enmienda y lo tuyo también enmienda para votar o no sé lo que es. Nosotros estamos justificando nuestro voto negativo. Vale, vale. Gracias. Sí, no, para aclarar, obviamente si nosotros estamos diciendo que tenemos una cosa de becas no es por ayuda precisamente a las personas, es también por ayuda a Euskera, puesto que hay que matar dos pájaros de un solo tiro. Es ayuda a Euskera, que se va a dar exactamente igual y dar más ayuda a aquellos que más lo necesiten. Porque a lo mejor los que lo necesitan más y quieren aprender Euskera, precisamente no pueden. Y por este sistema pueden. Aunque en aquel día se dijo, que no quiero, no voy a entrar en lo que se dijo porque fue una barbaridad, ¿no? De los que reciben becas, los demás tienen. Bueno, eso es un paréter tan ridículo que no quiero necesitar. Entonces simplemente eso, repito, que tengan posibilidades todos, tengan o no tengan recursos. Y segundo, que Euskera siga, se subvencione, pero de esta forma, mediante becas, es lo que también hablaba Enrique en aquel entonces, que también le parecía mucho más mejor, mejor el tema de becas. A nosotros vamos a estudiar y no se va a hacer nada más. Este ayuntamiento, la promoción de Euskera, no la hace exclusivamente a base de becas. La hace a través del deporte, de la cultura, de los carteles, de todas las actividades que se generan en el ayuntamiento. Lo que este ayuntamiento hace a través de las becas es promocionar a esas personas que están interesadas en estudiar. En Euskera se promociona a lo largo del día, en la vida diaria. Y promocionamos las becas para las personas que quieren estudiar Euskera. Enrique, ¿y conmigo vas a hablar? Es cierto que en comisión planteamos que a nosotros, sí, como en todas las cosas, nos resulta más afractivo la idea de la progresividad a más recursos personales, menos ayudas públicas. Pero sí que hubo un consenso general de que estamos hablando de una pequeña actividad, de que a veces cuestan más las cintas que el manto, que una gestión discriminada en relación a una renta, o en relación a una situación, pues va a ser muy costosa de realizar. Si la propuesta que hace el grupo de alcaldía, y que parece que apoya a UPN, o la que ha hecho UPN y apoya al grupo de alcaldía, que eso nunca se sabe, donde está el principio, donde está el final, pues se plantea así, supongo que estarán ya presentando un sistema de gestión individualizado de estas ayudas, a través de quién y cómo, con durosamente cumplir una ley de protección, de datos personales y todos los días, y pues cuando se presente en ese planteamiento lo apoyaremos, hasta luego. Bueno, has hecho varias suposiciones, que si el planteamiento de UPN, no sabes cuándo empieza el resto, cuándo empieza, pues tres cuartos de lo mismo, pero voy a decirte más cosas. Sí que salgo todo eso en la comisión, pero nosotros, como se hacen otras muchas cosas y otros muchos temas y con otros muchos grupos, podemos cambiar de parecer. Y nosotros no estamos diciendo que vamos a presentar una convocatoria de becas, estamos diciendo que no estamos de acuerdo con la que se presenta. Entonces, quien tenga la responsabilidad de presentar una nueva convocatoria, que si quiere que se la aprobemos, tendrá que ir por esa vía. Nada más. Estamos justificando nuestro voto negativo. No estamos diciendo que vamos a presentar una convocatoria de becas alternativa a lo que se está presentando actualmente. Que la persona responsable no lo ve bien o no lo quiere hacer, pues nosotros nosotros para cumplir la ordenanza presentaremos lo que tenemos oportuno. Faltaría más. En cuanto al tema de si lo presenta UPN y lo apoyamos nosotros, lo presentamos nosotros el apoyo UPN, decirle a usted que en la comisión fue usted quien abrió la puerta de las becas y es precisamente lo que hemos apoyado, lo que usted dijo en comisión, que eran becas tal y como se consideran. No, 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 te he encendido a Jesús Mari para que me tracese usted ni conmigo. ¿Pero eso? Yo con esto he hecho un trabajo de buena fe. Pocos trabajos, yo creo que presentados por concejales, incluso el alcalde, no he visto ningún trabajo también presentado y también hilado aquí. Por técnicos eso es otro tema, pero desde luego por concejales ni por alcalde nada. Lo he hecho de buena fe para cumplir una ordenanza municipal de Euskera que lleva incumpliéndose desde 2009, incumplida totalmente y la llevé a comisión. Me propusisteis unas correcciones entre todos los grupos y aquí en comisión todo el mundo estaba de acuerdo con las correcciones. esas correcciones no se tardé dos días en enviarlas, en concreto a ti, diciéndote, pidiéndote que ya me dirías algo. Y esperáis aquí emboscaos, emboscaos, al final personalizáis en mí, venís a fastidiarme a mí y a mí eso me da igual, pero sí, lo que no me da igual es que fastidiéis por joderme a mí, fastidiéis a Euskera. Y no tenéis que personalizar a mí esas cosas. Y la convocatoria es buena, es buena, es legal, no tiene nada de malo. Para un pueblo como este, o sea, bueno, en fin, es que, ¿para qué? Es perder el tiempo, ¿verdad? Sí. Ya me parecía. Pues eso. Yo no he dicho ni que sí ni que no. ¿No he dicho ni que sí ni que no? ¿De qué? Me has preguntado si es una perdida de tiempo y yo no he dicho ni que sí ni que no. A mí me parece que ha hecho... ¿Se te ha escapado el gesto? No, desde el medio de hombros. Y eso de que la ordenanza se lleva incumpliendo desde 2009... ¿En este tema sí? Bildu lleva de concejal en este ayuntamiento desde el 2011. Y aquí está. 2012 y 2013. Y está preparando... La próxima, creo, a un... ¿A quién ha dicho que eso es tema? Aquí está la propuesta en cuanto... Ah, pero para el 2014... ¿A quién ha dicho que sea? Autofragélate también tú, no he hecho la culpa a los demás. Claro, pues 2014, bueno, ya hablaremos. Sí, no, podemos hablar de eso y de otras muchas cosas. No sé, pero cuando quieras hablar de otras cosas. ¿Tienes algún otro tema referente a esto? Pero frente a eso no, me dices de los... Entonces ya hablaremos, también hablaremos de otras cosas. Es que no me parece una actuación, no sé, no sé cómo casar la parla. No tiene categorización posible. Esto es una jugada sucia a traición y rastrera, muy rastrera. Que estés hablando tú de actuaciones dignas y de rastreridad, no sé si eres el mejor ejemplo para nosotros. Yo creo que sí. Tú y todo. ¿Es mejor que tú? Por lo menos sí. Esto es muy digno, es poco rastrera. Bueno, votos. Votos a favor. ¿Votos a favor de la propuesta que presenta Bildu? Cuatro votos a favor. ¿Votos en contra? Seis. Extinciones cero. Punto número siete. Aprobación inicial, modificación 14-2013, bora de cubrición de pistas de Padre, aprobación del proyecto. Se presenta propuesta por parte de la Alcaldía para habilitar la partida necesaria para asumir la inversión de cubrición de pistas del Padre, de las piscinas municipales, con un presupuesto de 94.100 euros, que se financian con remanentes de desolvería para gastos generales. Se presenta como aprobación inicial la modificación en la 14, con las características que tiene una modificación, aprobación inicial, publicación en el boletín, 15 días y aprobar y luego alegaciones. Al mismo tiempo, se presenta a aprobar el proyecto de ejecución redactado por Alquidecu, con un presupuesto de contrata de 87.699 euros. ¿Palabras? Alfonso Elizalde, por favor del Grupo Municipal de Bildu, ante la propuesta de aprobación inicial en la modificación 14, obra de cubrición de pistas de Padre y aprobación del proyecto, presenta la siguiente enmienda. El día 5 de julio, la empresa URDI solicitó al Ayuntamiento algún tipo de ayuda o subvención para poder continuar la explotación, alegando que la modificación del tipo impositivo del IVA provocaba unas pérdidas en las instalaciones de 80.000 euros. Ante esta solicitud, el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria de agosto, acordó de manera unánime lo siguiente. Primero, solicitar las facturas de las inversiones o grandes reparaciones ejecutadas en la instalación, así como la liquidación trimestral del IVA de los ejercicios 2012 y 2013. Segundo, en ningún caso este Ayuntamiento subvencionará, formalizará una aportación directa a la gestión de la instalación. Tercero, comunicar este acuerdo a la empresa URDI. Posteriormente, se ha demostrado, y así se recoge en el informe de intervención municipal que acompaña a la documentación del Pleno, que el argumento de la subida del IVA no tenía sentido, puesto que la empresa sí ha repercutido la subida del IVA en las cuotas de la instalación. El informe de intervención colabora lo que ha venido defendiendo este grupo municipal al respecto de las cuentas de explotación. El IVA aparece repercutido en las cuentas de explotación, desvirtuando tanto su contenido como las bases sobre las que la empresa aplica sus porcentajes de beneficios. Esta frase textual del informe de la intervención. También recuerda que la empresa tiene la obligación de presentar en el mes de marzo la cuenta de explotación, debidamente auditada por entidad o profesional auditado, también entrecomillado que corresponde al informe de intervención. Reconoce que del análisis de los datos que dispone este ayuntamiento, la empresa URDI tiene pendiente de abonar la parte de beneficio que corresponde al ayuntamiento. Cuestión está que, entrecomillado también, queda por tanto pendiente de terminar con la auditoría de la cuenta de explotación la cuantificación de este importe. La falta de entrega de esta documentación supone el incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de la empresa adjudicataria y es responsabilidad de este ayuntamiento verá por el cumplimiento del contrato y, dado el caso, imponer al arrendatario las sanciones pertinentes. En el informe de intervención que acompaña la documentación del Pleno, se afirma también que, entrecomillas, no se puede, por tanto, determinar si el resultado del ejercicio anual 2013 dará pérdidas o no. Asimismo, debemos reseñar que existe un informe de intervención municipal de fecha 19 de septiembre del 2013 en el que concluye No procede tampoco la asunción de ninguna inversión por parte del ayuntamiento mientras la empresa no clarifique los importes de la cuenta de explotación y la presente ajustándose a la legalidad contable vigente. Cierra de contas. A fecha de hoy, la empresa todavía no presentaba la cuenta de explotación arbitrada del ejercicio 2012 como recuerda intervención en el informe que acompaña la documentación del Pleno. También se acompaña, entre la documentación del Pleno, un informe de un día en el que se predice una reducción de los beneficios obtenidos motivada en la no convicción de las pistas de padre. En este sentido, cabe destacar, primero, que no se trata más que de una estimación de la que no se aportan datos reales que permitan confirmarlo. Segundo, que el informe de URDI basa su petición en una cuestión climatológica. Cuestión esta, la de una climatología adversa conocida con anterioridad por la empresa de ejecutar las pistas de padre. Tercero, que dicha convicción está prevista para 2015. En el proyecto presentado por URDI, por lo que cualquier tipo de disminución de los ingresos no puede ser achacada a motivos ajenos a la empresa, menos aún cuando dichos motivos son, según la misma empresa, climatológicos y, por lo tanto, altamente predecibles, sino una mala planificación. El propio informe de intervención del 25 de octubre recalca, entre comillas, que si la motivación se centra en utilizar unas pistas ejecutadas pero no cubiertas que van a redundar en la mejoría de los servicios que presta la instalación y que están previstos para el año 2015, no se entiende por qué no es la propia empresa la que adelanta la inversión. Tercero, que en caso de ser acertada la estimación, no se trataría de pérdidas reales, sino de una disminución de las ganancias previstas. Habría que tener en cuenta, como se ha dicho anteriormente, en el ejercicio 2012, cuando todavía no se habían instalado las pistas de padre, la empresa obtuvo importantes beneficios. Cuarto, a día de hoy, lo único que es seguro es que se están ocasionando pérdidas en la cuenta de explotación de las instalaciones son las bajas de abonados que han provocado la modificación unilateral del horario por parte de la empresa URI, en contra del acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento. En concreto, las bajas que se produjeron por la modificación unilateral del horario por parte de la empresa en el mes de septiembre van a suponer, al menos, una pérdida de ingresos de 5.544 euros al año. Quinto, entre las distintas motivaciones que afirman los usuarios al darse de baja como abonados de las instalaciones, en ninguna se afirma que sea por la falta de cubiertas en la pista de padre. Sin embargo, el resto de motivos que manifiestan, recorte de horarios, elevados precios, reducción de zona verde en verano, indican que la estrategia de la empresa de cara a hacer frente a este supuesto descenso de abonados es claramente errónea, además de costosa. Existen una serie de medidas asumibles por la empresa y sin coste económico alguno para el Ayuntamiento que podrían ayudar a revertir la situación. Posteriormente, Intervención Municipal manifiesta que si la motivación está en la captación de nuevos socios y en el interés municipal de ofertar a los usuarios de Mendicur unas instalaciones similares a las de la comarca de Pamplona, la mayoría de ellas cuentan con pistas de padre cubiertas, cabe preguntarse cuál es la fuente de la que se va la intervención para realizar esta última afirmación, puesto que es errónea. Solo 6, el 25% de las instalaciones similares de la comarca de Pamplona disponen de pistas de padre cubierta. Que se trata de un gasto público excesivo para intentar solucionar un problema de una empresa privada no justificado y probablemente causado por un error de planificación de la propia empresa, mediante una medida de la que se desconoce totalmente su electividad y lo que es más esperable, poniendo otras posibles soluciones mucho más evidentes, económicas y beneficiosas para los vecinos del pueblo. Es por todo lo anterior que se solicita que los servicios municipales a los vecinos aclaren las cuestiones planteadas antes de la aprobación de la modificación presupuestaria propuesta, que se deje en su peso cualquier decisión relativa a la realización de inversiones en restauraciones Mendicur en tanto no se regularice la situación contable entre URDI y el Ayuntamiento. Solo para tener un poco de conocimiento cuando sacamos a reducir lo que es el voto de la comisión y lo que no es el voto de la comisión. Solo recordar que se está proponiendo la petición y además que se puede hacer, porque es que más debía ser así, de las cuentas de explotación del 2012. Solo recordar que en la comisión que tuvimos acordamos todos, y esto es verdad, todos, el que solicitábamos a URDI, que ahora cuando vaya a presentar las cuentas en marzo de 2014 a 2013, que metería también las de 2012. Entonces espera, pues habló la comisión, no menos que me tanto yo. Y David, pero como antes la gente puede también cambiar su intención de voto. Por eso mismo digo que el resultado anterior, hay que tener un poco de cuidado con lo que decimos, mencionamos anteriormente la comisión, porque aquí se ha cambiado el voto muchas veces. Eso se habló en el tema de los horarios que se han dado posteriormente. ¿Algo más? El tema de los horarios sí que se ha quedado ganado de suerte. No mezclando 12 y 13 en ningún momento. Yo he pedido pedir en 2014 que han llegado, no sé, ni un poco de los... ¿Están adaptando la propuesta? Sí, sí, una propuesta que también hemos preparado enmienda precisamente por eso que no se entendía para que se pagaran los dos años. Bueno, eso es posterior. Bueno, en cualquier caso... Pista de padre. Pista de padre, exactamente. Pues yo creo que queda bastante claro el escrito nuestro. Insisto en que al menos, mínimo, debíamos de esperar a marzo a que presenten las cuentas auditadas antes de tomar una decisión. Porque es mucho dinero del que estamos hablando, más que ha ido subiendo. Empezamos en 40. El señor Ruiz lo estimó entre 60 y 80, bastante bien. Al final, noventa y tantos mil euros. Es mucho dinero para invertirlo así sin tener una seguridad plena de que esto es como se dice. Y más, hay motivos para sospechar de que igual no están en lo cierto en sus estimaciones que para lo contrario, dado todo el proceso que ha seguido esto. Desde el famoso IVA, que lo basaban todo en eso, todas las peticiones que hicieron, y eso ya queda desmontado. Y entonces, aún, que se sigla con el mismo tema, es que no parece oportuno. Más, gracias a Inamor. No entendemos cómo el estado de la inversión no se pospone, por lo menos el año que viene, a tener el conocimiento claro de cuál es la situación contable de UDI y si nos debe dinero o no nos debe dinero, y qué va a pasar con esta inversión, si se nos va a devolver de alguna forma. No tenemos ningún acuerdo con UDI. ¿Y el Ángel? ¿Nos vas a hablar o no? Sí, 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 no, muy poco. Simplemente decir que nosotros consideramos esto no como un favor a UDI ni muchísimo menos, sino como un servicio que está demandando parte de la población y que nosotros, pues, deberíamos darlo, ¿no? Parece que hay una gran afición a este deporte del pádel, entonces esto puede ir encrechendo y esperar un año más, pues a lo mejor es que se nos vayan los pocos odios que nos quedan. Entonces, es más cerrar unas puertas para que no se vaya la gente y abrir una pequeña puerta a ver si vienen, a ver si vienen otra vez de empresa o vienen de fuera para tener un mínimo, pues, del orden de 2.500 socios para que esto sea una piscina que, vamos, unas instalaciones que sean realmente rentables, que yo no lo sé porque no he visto las cuentas, dudo bastante, van en muchísimo dinero, dudo mucho. Y algo de esto sé. Pero bueno, el hecho es ese, que no lo consideramos como un favor ni como nada, sino todo lo contrario, como un servicio y cerrar puertas para que no se sigan haciendo más. Por tanto, nosotros estaríamos a favor de que se construyese cuanto antes estas cubiertas para que el pádel ahora en diciembre y en todo este año y hasta la primavera año que viene, o hasta el verano que no vamos a hacer tan tiempo porque la primavera aquí mueve todo, pues, la gente juegue y, bueno, pues, y estemos dando servicios, lo que he dicho antes más, ¿no? Es un servicio más que, a lo mejor, dentro de 10 años, Dios quiera que no, pero a lo mejor dentro de 10 años hay que dar este y el otro y el otro y el otro y el otro. Independiente de que cueste 5, 10, 15, 20 o 100. Pero va a ser un servicio que los ayuntamientos van a tener que dar o van a tener que dar porque ya no está detrás de todo el contexto, ¿no? A todos. Pero bueno, es un servicio que nos va a costar al pueblo casi unos 10.000 euros y no tenemos ninguna garantía. No nos pasa nada si esperamos 5 meses, estamos hablando de 5 meses o 4, y entonces tener claro qué va a pasar con esa inversión. Simplemente 4 meses. Pero garantía a qué. A saber cuál es la situación contable de la empresa. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? Porque vamos a hacer esa inversión que ellos tenían comprometida. Bueno, bien, pero... A ver, vamos por partes. Primero habla uno y después habla otro, porque si no nos entra con nadie nada. ¿Pasabas terminado? No, sí. ¿Sí? ¿Alfonso vas a decir algo? Pues sí. A ver, lo de que nos hacen favor a UDI, pues, hemos cruzado aquí un apetito, ¿verdad? Y todo eso. Porque esto es un favor muy grande. Muy grande que le va a hacer el ayuntamiento a UDI. Un favor que además no se ha ganado, que se le haga. Porque aquí nos ha metido cuentas, nos ha metido porcentajes de beneficios a los impuestos, al IVA. Nos ha metido el IVA en las cuentas, cuando nosotros aquí se llegó a decir que no repercutía en el IVA en las cuotas, cuando todo eso se ha desmontado. O sea, han cerrado, han puesto los, esto, lo que hemos aprobado antes, lo que habéis aprobado antes, las cuotas. Es que las pusieron, las llevan cobrando, las llevan tal, aquí, ni a ayuntamiento, se pasan todo por ahí, por debajo de la garra. El horario, ahí lo han cerrado cuando les ha dado la gana, estuvieron aquí, en la comisión. Aquello fue un chantaje en toda regla lo que hicieron aquí, porque fue un chantaje. Y aquí una persona, una de las personas de URDI, que representaba a URDI, en este mismo sitio sentado, dijo, bueno, si se hace cargo el ayuntamiento de tapar la cubierta, o sea, de la cubierta del pádel, pues igual volvemos al horario anterior. Eso lo ha dicho aquí el representante de URDI, que no se nos olvide. Y están tirando por la calle del medio. No han obedecido órdenes directas, verbales y por escrito del señor alcalde. Eso no se puede consentir. No sabemos ni en qué puesto, ni en qué momento se encuentra ahora mismo el expediente sancionador. O sanción, claro, que me imagino, visto el camino que va llevando todo, aquí no va a haber sanción ni nada. Claro, es que no va a haber nada de nada. Y aquí no se entiende. Son nuestras instalaciones, no son las instalaciones de ellos. Y si el ayuntamiento les dice que tienen que abrir, ellos tienen que abrir. Y encima, ahora les vamos a premiar. Es que es algo impresionante. Algo que empezaron a pedir ellos con falacia. O sea, es que la premisa era una falacia. Es que esto nunca había tenido que llegar aquí. Nunca habíamos tenido que haber pasado en el momento que salió lo del IVA. Se tenían que haber terminado todas las conversaciones. En ese momento. Y aquí estamos con las dichosas privatizaciones. Que al final, tres puntos del pleno, otra vez aquí. 92.000 euros otra vez de inversión. Y no sé qué. Y bueno, ahí sigue privatizado para... Pues bien, pues más de lo mismo, como siempre. Tú mismo lo has dicho. Son nuestras instalaciones, no las de última. No es que vayamos a poner el dinero y dentro de 10 años, si sigue URDI o sigo otra empresa, se la van a echar a los precios que va a llevar. Son nuestras instalaciones y para eso estamos haciendo la proyecta. Para que las instalaciones puedan ser utilizadas. Lo único que si a ti no te interesa, pues haz de decir lo que quieras. Eso está claro. Y así está siendo. A ver, que a su vez, puede que Quinto llega a tener un pequeño beneficio URDI, pequeño o grande, ya lo mismo. Si es que ahí no es igual el beneficio que tenga. Si lo que está haciendo es para que los abonados y los que vayan y los que sean los coñes, no deben ir a jugar a la pade. Por terminar, no quiero hacer comparaciones entre cómo se invierte en los miles de euros, en una cosa que acabamos de ver en un punto, se les ha discutido una gestión de distribución de los mil euros, y nos encontramos en uno de los ejemplos. Con criterios que no acabo yo de reconocer, ni nadie. Quienes están defendiendo este planteamiento lo están haciendo en base al bien público, a lo que gana este vecindario, a lo que gana el ayuntamiento, a lo que gana el vecindario. Pero francamente, quien gana es URDI en una estrategia, yo insisto, de improvisar soluciones. No hay un mapa de funcionamiento, no hay una previsión de uso. ¿Qué pasa si se cierran las pistas de pádel, si se cubren y se incrementa el número de cursos en detrimento de la actividad deportiva diaria? Porque es por ahí por donde vendrán realmente los ingresos. No tanto por el uso cotidiano en práctica deportiva, sino por día cursos. ¿Qué pasa si un porcentaje significativo del tiempo de esas piscinas de pádel, ahora cubiertas, o próximamente cubiertas, se dedican en un 50 o 60% a la realización de cursos a 300 y pico euros el curso? Para personas foráneas de la localidad. ¿Diremos algo? ¿No diremos? ¿Qué pasará? ¿Por qué se dice que es bueno que con esto URDI va a ganar porque así ganamos todos? Y en eso estoy de acuerdo en esa lógica. ¿Pero por qué se dice, si no se dice que solo se va a ganar si se generaliza el tema de los cursos? Porque a mí no me salen las cuentas a la tarifa de actividad. A mí no me salen las cuentas de beneficio sobre la tarifa. Solo me sale el beneficio desde el uso de las pistas como espacio formativo en cursos a 300 euros el módulo. Si es eso el beneficio que va a tener el pueblo, si es ese, eso es lo que... El problema que tenemos es que quienes nos oponemos a algunas cosas ya no sabemos qué decir. Y ustedes por no decir nada les vale. El 7, los 7 votos no necesitan ustedes argumentos, no los necesitan. Si quieres nosotros no los damos. No los dais. No los dejas. ¿Ya estás suponiendo que no te lo vamos a dar? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver. Nosotros diferenciamos la viabilidad económica de la instalación con una mejora de una instalación que es municipal. Estábamos hablando de una instalación municipal y de una mejora de una instalación municipal como podemos hacer cualquier otra inversión en cualquier zona del pueblo. Entonces, lo vemos correcto y lo vamos a apoyar. Además, además, es una inversión que vamos a hacer nosotros que si la hiciera mañana, la hiciera URDI mañana y pasó mañana por la razón que se tirara, el Ayuntamiento del Pueblo tendría que aspirar. Eso que no se nos lo olvide a nadie. Estamos hablando de 94.000 euros que estamos diciendo que la inversión la haga URDI y si mañana viene URDI o rescindimos el contrato y viene otra empresa, el Ayuntamiento del Pueblo tendría que aspirar. Eso que no se nos lo olvide. Nosotros diferenciamos clarísimamente la viabilidad de la empresa, que si tiene beneficios, mejor para el Ayuntamiento del Pueblo. Que podemos dar un servicio, podemos mejorar una instalación municipal para que nuestros vecinos y los socios de la instalación hagan una práctica deportiva en condiciones óptimas o mejores condiciones de las actuales, por supuesto. Aquí el debate lo llevamos a, ¿queremos cubrir las pistas del pádel, sí o no? No, no es un simplismo para la salida a la calle con los simplismos. No, no, no. Hay un debate de fondo. Bueno, perdón, Enrique. A nuestro juicio. Aquí los simplismos y las argumentaciones para llegar a la calle, estamos todos, estamos hartos de verlos a la orden de encía. Tanto por unos sitios como por otros. Entonces, nuestra argumentación, que tú dices que no argumentamos, es esa, ¿te gustará más o te gustará menos? Pero nosotros decimos, mejora de una instalación municipal, propiedad del Ayuntamiento de Orcoyen y de todos sus vecinos. Entonces, estamos diciendo, ¿a favor de cubrir las pistas del pádel? Sí. ¿Que puede ser más o más o más mañana otra inversión para mejorar la instalación? Posiblemente también. En este caso, toco a las pistas del pádel. Si mañana hablamos de merenderos, si hablamos de parque infantil, pues posiblemente también podamos adelantar un mes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos una inversión de un parque infantil que costará 50.000 euros en vez de hacerlo en la delantera del centro cívico, lo hacemos dentro de la instalación? ¿Por qué no? Si nuestros habitantes lo solicitan y estamos mejorando una instalación pública. ¿Por qué no? Pues lo del pádel. Esto es parte de lo mismo. ¿Nosotros queremos que nuestros vecinos y los socios de la instalación estén en unas condiciones óptimas para la práctica del deporte? Sí. Pues que no estén de esta parte. Que no lo están. Por favor. Yo ya no voy a decir más, porque la argumentación nuestra es clarísima, es esa. Pero es que yo no he dicho... Ay, perdón. No, no, muy, muy brevemente. Sin embargo, todo el mundo estamos de acuerdo con el tema del frontón y de las cosas. Bueno, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Porque una que te la esté llevando en este momento unos señores que al final no sabemos qué va a pasar con ellos. Porque va a pasar mañana y dicen, hasta luego, Lucas. Y si empiezan ellos la obra, como ha dicho el señor alcalde, la vamos a tener que pagar nosotros. Y si la terminan, peor todavía. ¿Y qué cubierta te van a poner? ¿La que quieras tú o la que quieran ellos? O sea, y sin embargo, estamos de acuerdo todos en que tenemos que hacer un frontón porque es demanda del pueblo, obviamente, y que los niños tengan un sitio donde poder recrearse. Ahí no hay ningún problema. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué a unas cosas sí y a otras no? O sea, no se trata de favorecer a nadie. Se trata únicamente de favorecer a todos, no a unos, a todos. O sea, poder dar, ojalá pudiésemos dar muchas más cosas. Y en vez de tener esa poca cosa que tenemos ahí, que efectivamente, a lo mejor algún día hay que porquitar la piscina y hacer un charco, bueno, ahí luego a ponerse a secar, pues ojalá pudiésemos tener allá arriba una siete veces esa. Como por ejemplo, por no es muy lejos, la de Artica. La que está en Artica, o bueno, la de... Pues ojalá pudiésemos tener. Pero desgraciadamente no la tenemos, ¿por qué? Porque no tenemos gente en el pueblo todavía, es muy pequeño, no llega a 4.000 habitantes, o si nos llega, está justico, y no nos da para más. Yo siempre he dicho, desde hace años, no desde ahora, ¿eh? A pesar de que yo no vivo aquí, desde hace muchos años, que estoy diciendo que eso es una auténtica porquería. Para, bajo mi punto de vista. Cuando yo llegué a este ayuntamiento, lo primero que hice fue a ver las instalaciones deportivas. Con el señor un juez, ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué dije? Y con la pileta, ¿qué dije de las instalaciones? Que mejor era ponerles una bomba y hacer puñetas. Y hacer otras nuevas, ¿verdad? Entonces, al tema. ¿Por qué a unas cosas sí y a otras no? Pues, bueno, tenemos que dar servicios todos los que podamos. Y si en este momento podemos darlo, lo daremos, es nuestra opinión. Pues, lo damos, que si surge otra cosa el día de mañana, pues, habrá que pensarla y decir, oye, sí, ahora me dices, no, es que no hay más que dos, ya veremos a ver, ya veremos a ver. El terreno y la parte de hierba que no existe, eso, la cubramos o no la cubramos, ya no existe. Salvo que tiremos los palcos. Eso ya no existe. Entonces, vamos a poner, a condicionar bien, lo que he dicho antes, para evitar que se nos vaya la gente y a ver si abrimos una puertica para que entren más. Simplemente eso. Simplemente. O sea, siempre va todo intentando, de verdad, intentando mejorar la calidad de nuestros vecinos. Eso es lo que tenemos que mirar. No tenemos que mirar de qué color es cada uno, sino, en realidad, lo que tenemos que mirar es su bienestar. Y si pudiésemos hacer más cosas, más cosas haríamos. Pero no podemos. Desgraciadamente no podemos, porque la vaca no da patada. La vaca que se quiere ahora son. Alfonso, silencio, por favor. A mí lo que, una de las cosas que me sorprende es que siempre uno, para otros temas, además es lógico, los informes técnicos, de secretaría, tal, son fundamentales para basarse bien, como argumento para aprobar o poder dejar de aprobar una cosa. En este caso, los informes de intervención, es que son, o sea, son contrarios. Prácticamente no hay nada en ninguno de los últimos informes de intervención. Hay una especie de salida ahí, como que si el ayuntamiento quiere que... Pero, vamos, es que en todos lados lo dice, desde el IVA, el nombre, bueno... ¿Por qué le digo el Ramón? No sé, pero... A ver, está ahí un poquito, majo. Pues, entonces, eso. Aquí te manda que ya soy yo, ¿eh? Bueno, pues eso, que me sorprende mucho lo de los informes de intervención, son incluso... Uno de ellos es bastante duro, contestación a otro, una especie de recurso que hicieron ellos, que se pasaron un poco, por lo visto, con ello, ¿verdad? Y era bastante duro, y no da nada en ningún sitio que yo quedé a pensar que favorece, que acometa esa... Sino más bien lo contrario. Si hubiera una lista de prioridades, que has nombrado otras comparaciones y tal, que es lo que esto ya lo dije, pues esto seguramente estaría lo último en las prioridades de Orcolle. Y creo que llevaría como cuatro o cinco huecos por encima, pues si surgía algo, entre tanto, es que estaría antes seguro. O sea, no sabemos, otra vez vamos a probar a ciegas, porque si hay no sé cuántos usuarios, tal, tampoco hay nada claro. No hay claro. Ellos en su papel hablan de que igual se van 50 personas, de que tal, no sabemos si son Orcolle, si no son, para otras cosas, todo eso es muy importante para esto tal. Y insisto, claro que está habiendo fuga de personas, es coyuntural, por todo esto de la crisis, pero también está habiendo otros temas, que son gratis, para el evento y para la URDI, intentar corregirlos. Bueno, para la URDI igual no, porque uno de ellos es el horario, por ejemplo, muy importante, muy importante, que creo que hay un dato por ahí, de que en septiembre se dio de hoja 21 personas, a causa de eso, dijeron que era a causa de eso. Entonces, o sea, es que lo tienen muy fácil. Y como encima, los precios que pongan en el padel, tanto en los cursos como dice Enrique, como en lo otro, como en los alquileres, sean en la línea del resto de precios, es que eso es otro motivo de que la gente se vaya. Y es que el hecho de tapar, de poner una cubierta, eso no está demostrado en ningún caso, ni siquiera viene argumentado por nadie, que eso vaya a generar, o sea, no es garantía de que eso vaya a generar ingresos, ni para URDI, ni para el ayuntamiento. Bueno, para el ayuntamiento, por supuesto que no, para el ayuntamiento nunca. Pero, que esto vaya a marcar la diferencia con los problemas económicos que puede tener URDI. Y entonces, el año que viene, cuando el ayuntamiento se haya metido 92.000 euros, de momento, que ya veremos en qué acaba, se haya metido en eso, y resulte que no hay diferencia que viene, también puede ocurrir, también puede ocurrir. Y por eso, insisto, deberíamos de esperar a conocer datos reales que nos tienen que dar en marzo. Es que no, es que es de, para mí es tan evidente, es tan evidente que meternos en esta aventura a gastar, que también es dinero al pueblo, es que el mejor servicio que se le puede dar al pueblo, es sin saber, en base a qué se va a gastar ese dinero, de momento no gastárselo. Eso es un buen servicio para el pueblo, no ir ahí a la aventura con 92.000 euros. Y en cuanto ya, por un detalle sin más, ¿qué diferencia hay entre un frontón y un padel? Bueno, es que eso, es que es ofensivo preguntarlo aquí, en Navarra. O sea, aquí no creo que haya nadie en esta sala que no haya jugado alguna vez a pelota. Es algo cultural, ya no, es mucho más, o sea, excede de mucho lo deportivo, lo deportivo y lo... O sea, vamos, esa comparación es horrible. Es que esa comparación yo no... A ver, por terminar, un poco referente a las palabras que has dicho, Afonso, con respecto a los informes de intervención. Para mí, hacéis una interpretación totalmente partidista del informe. Lo que te interesa, lo coges, y lo que te interesa, dices, esas fuentes, no sabemos de qué fuentes ha bebido esta técnica, diciendo que si los padres no están cubiertos, que si sí, que si no. Es que tengo datos cubiertos, ¿eh? ¿Y ella? Ella no. ¿Eso dices tú? Pero claro, tú... Porque son distintos gestos que están comprobados hace dos días. Desde mi punto de vista, manipulas la información, el informe de la interventora, y coges los aspectos que te interesan, como muchas veces sabemos todos, y los aspectos que no te interesan, o hay algún tipo de duda, y dices, no, no, es que yo no me fío de lo que le dice. Voy a decirte de otra manera. ¿Qué punto te interesa aquí para argumentar a favor de los informes de intervención? Hay algún punto que vaya... Coge tú lo que dices para argumentar a favor. Vamos a ver, una cosa es el informe técnico que me está haciendo la interventora, y yo te estoy argumentando desde el punto de vista de mejora de instalaciones. Pero hay algo en los informes técnicos a lo que tú... Te dicen apenas... Vamos a ver, la interventora en ningún momento dice ni que se puede, ni que no se puede hacer. Sí, sí, si dice que se puede, no sé, pero sí que dice... Espera, es que te lo voy a leer. Que se puede, y que no se puede. No procede tampoco la asunción de ninguna inversión por parte del ayuntamiento, mientras la empresa no clarifique los importes de la cuenta de explotación y la presente ajustándose a la legalización. Ok, hay un informe que es... Contra el cliente. Con bastante menos que eso. Bueno, es que el otro es todavía peor, todavía es de más cosas. O sea... Eso es una interpretación... No, 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 que estoy leyendo, que estoy leyendo, y lo ha firmado la interventora, o sea, que estoy leyendo. Lo de todo esto del 18 del IVA, lo desmonta ella misma, hace suyas palabras muestras, que es todo... Yo más veces no puedo decir lo de que no unimos el aspecto económico con la inversión, con la mejor administración municipal. Pero cuando... Es que más veces lo puedo repetir. Pero es que decís que no es por favorecer, perdón, decís que no es por favorecer a la empresa, ni por nada, lo negáis y tal, pero en otras cuestiones, con menos que este párrafo de aquí, o sea, que además es lógico, os habéis agarrado, para aprobar o desaprobar algo. Y en este caso no, en este caso, esa parte, eso dice ella, tal, entonces es que no se comprende. Y esto no se va a entender además. Yo creo que no lo entiende nadie más que vosotros, no sé de qué manera. Bueno, la pregunta es clara y por eso vamos a votar. ¿Estamos a favor de cubrir las pistas de padres? ¿Sí o no? ¿Estamos a favor de mejorar la instalación municipal? ¿Sí o no? Así de sencillo. Yo no estoy a favor de meter las narices en una instalación que se está gestionando con una empresa. ¿Y qué es ella la que se ha comprometido con una serie de cosas? Tú mismo, Alfonso, has dicho aquí que la instalación es nuestra. ¿Y tú estás a favor de mejorar una instalación municipal? ¿Sí o no? Sí. Pues entonces... Pero no a costa de 92.000 euros. ¿Qué te lo que cuesta? Es que depende, es que depende, vale, ya hay. Es que depende a costa de qué. Es que esa simplificación que haces, ¿estás dispuesto a mejorar? Sí, a mejorar siempre estamos dispuestos. Pero para otras cosas andamos buscando por 2.000 euros, por 1.000 euros, rascando ahí, 92.000. Venga, para una cosa que es que en 4 días lo va a hacer la propia empresa y sin tener datos reales de nada. Porque todo absolutamente son estimaciones. Todo. Estimaciones. Y lo que hay escrito por alguien que puede tener un poco de esto es que es contrario, no a favor. Y ya te digo, y si dices que yo cojo lo que me interesa, coge tú lo que te interesa. ¿Ya me voy a ver? ¿Te estoy argumentando otra cosa? No, aquí no encuentras nada con eso. Me puedes dar las vueltas que quieras, pero... Bonito coloquio. Votos a favor. Bueno, vamos a votar. Votos a favor de la propuesta de funcionamiento de la carretera de Chavón, de la parte de presupuestaria del proyecto. 6, ¿no? En contra, 4. Punto número 8. Propuesta de acudicación de la obra carretera de Chavón. A la vista del acta elevada por la vista de contratación para el principio del contrato de obra de la urbanización y renovación de la red de saneamiento de la carretera de Chavón, de fecha 25 de octubre, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Ajudicar la obra de urbanización y renovación de la red de saneamiento en la carretera de Chavón a la empresa TES, por ser la que ha obtenido la máxima puntuación entre las licitadoras en la cantidad de 855.552,90 euros. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 de la ley foral 6.90 del contrato, se comunicará este acuerdo a todos los licitadores, incluyendo las actas valorativas de la mesa de contratación, al objeto de que puedan, durante el plazo de 10 días naturales, presentar la reclamación en materia de contratación pública, quedando durante este periodo el acuerdo suspendido en todos sus efectos. Puntualizar unas cosas, además de esperar que la obra se finalice estupendamente, es decir, a la empresa que en el transcurso de la obra, yo creo que esto ya lo hablo en una comisión, o parte de esto, que ponga una buena disposición señalítica de cara al tránsito tanto de vehículos como de personas que van al colegio y así, con una seguridad especial, y una limpieza continua, ya que entramos en un tiempo invernal, y en alguna obra ya hemos visto la salida de camiones con el barro correspondiente que no se elimina, pero una limpieza continua de ese tipo de restos en la carretera. Y como ya dije en otra obra, en una comisión, solicitarle que ponga marcas, si necesita poner marcas en el suelo, que sean, que se puedan quitar y poner sin dejar resto al final de la obra. Respecto a decir que los proyectos de estas características, y no solo estos, sino todos, tienen un plan de seguridad y salud donde todas esas cosas tienen que estar reflejadas y aprobadas dentro del nuevo proyecto. O sea que aparte de todas esas recomendaciones, hay una serie de... un proyecto de seguridad y salud que es de obligado público. Y un segmento por parte de la dirección de obra de la arquitecta municipal y de los políticos correspondientes. Faltaría plus. ¿Algo que más que decir? Ojalá salga la obra bien, que es una baja importante, una baja del 29 y pico por ciento. ¿Qué tiene? Entonces, pues... ¿Eh? Nos tenemos que encargar, por lo menos intentar que la obra salga lo mejor posible y ya el precio que se... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Entonces, ¿algo que decir? ¿Todos a favor? ¿Vale? En el acuerdo de solitud, modificación a la instalación es bendito. La comisión informativa presenta a la consideración del pleno el siguiente dictamen. Vista la solitud presentada por la empresa UDI para modificar el horario establecido en las instalaciones deportivas de bendito. Supongo que esto se copia en la segunda propuesta. Esta comisión informativa propone al pleno los siguientes. Denegar la propuesta de modificaciones en el horario de funcionamiento de las instalaciones deportivas de Blicur debiendo volverse de inmediato al horario que consta en el contrato. Solicitar a la empresa que aclare cómo es que hace actividades en la instalación mientras ésta permanece cerrada al público. Y recordable que deberá presentar en el mes de marzo las cuentas referentes a la explotación de la instalación del año 2013 y 2012 orientadas por la empresa acreditada para ello. Hay una enmienda del grupo de Bildu que dice lo siguiente en relación al punto noveno la reducción del punto 3 propuesto para el acuerdo se podría entender que la empresa URDI dispone hasta el mes de marzo del 2014 para entregar las cuentas auditadas del año 2012 por lo que este grupo municipal propone la modificación del tercer parrajo del acuerdo para que quede claro este aspecto por el que propone al trueno del ayuntamiento y el tercer punto quede redactado de la siguiente manera Soliditar a la empresa que de manera inmediata entregue las cuentas referentes a la explotación de la instalación del año 2012 auditadas por la empresa acreditada para ello y que ya debería haber sido entregada a este ayuntamiento en el mes de marzo pasado Recordar a sí mismo que según el contrato las cuentas de explotación de cada año deberán ser entregadas en el mes de marzo siguiente debidamente auditadas Yo esto es porque no me quedaba claro y yo no es que de verdad que no recuerdo que quedamos de acuerdo en ese momento Yo no tenía recuerda más me llamó la atención de esto pues estaría distraído en ese momento con algo de verdad o sea no Yo lo he escrito y de hecho yo no Yo creo que se dijo porque como no estaban las del 12 pero si las tiene hechas que no se vea si las tiene hechas que las traiga y si no las tiene hechas que aproveche la auditoría para traer las dos cuentas en marzo del 2014 eso es lo que quedamos De acuerdo y luego otra cosa se están abriendo más expedientes sancionadores porque claro esto se van atendiendo dos días pero se abrió uno para dos días me parece o no Intentaremos cerrar el que hay incluyendo las nuevas medidas o sea las nuevas denuncias que hay es que si vamos a ir abriéndole uno a uno lo hacemos más cada rato el texto entonces yo creo que al final como son expedientes sobre los mismos hechos aunque sean en fechas diferentes habría que unificarlos entonces no ganamos nada yo creo que todas las denuncias que se están teniendo se están incorporando al expediente abierto que yo creo que se cerrará ya pronto porque ha habido un retraso por cuanto el instructor ha renunciado y ha debido que nombrar otro entonces ese ha sido el único retraso que ha habido luego ya la empresa ya ha presentado sus alegaciones entonces yo creo que ya no hay que esperar más entonces aunque haya más denuncias los aportaremos en la fase de hacer la propuesta de resolución se incluirá todas las denuncias que hay para incluso aumentar la sanción si cabe o lo que sea pero es que ir abriendo expedientes no es más que alargar todos los procesos porque la empresa va a decir lo mismo y nosotros no vamos a decir lo mismo entonces yo creo que lo mejor es incorporar todas las denuncias que hay en un expediente aunque sea aumentando la sanción en el relado de que es reiterativo ¿Algo más que decir? La enmienda sí no se entiende ¿no? Sí no la enmienda nosotros decimos que si tienen auditadas de las cuentas de 2012 que las presenten y si no las tienen auditadas que presenten en marzo del 2014 las de 2012 y las del 2013 pero sí perdón consultaría ahora sí al secretario sobre si una administración puede hacer una solicitud formal de algo que se ha hablado esta puede este ayuntamiento formalmente solicitar las cuentas del año 2013 a la del año 2012 fuera de plazo fuera de contexto fuera de todo sí sí si no las han presentado sí pero en todo caso podrá que presentar un plazo de 4 o 5 meses tendrá que presentarlo si se solicitan a las 12 ya y en un plazo que se concrete yo no que yo no a ver no se lo puede decir alguien bueno has incumplido ya has incumplido meses pero todavía tenemos estos 5 meses más para que incumpla eso es por hecho eso es por hecho yo me parece bien que se le dé un plazo 15 días 20 días otra cosa es la valoración que el ayuntamiento haga del incumplimiento que ya está hecho eso es otra cosa eso lo podemos hacer se puede hacer ya sin necesidad de que presente no la ha presentado eso es un nicho entonces si consideráis que está hecha que la tiene hecha es que la presente ya la presente ya nuestro grupo quisiera llegar a un punto en relación al asunto este de identificación realmente de la situación contable de cómo están las cosas de si hay peligros y hay peligros las fugas las fugas y yo creo que para eso tenemos que empezar a tener datos porque si no este grupo no se ve nunca incumplido y se apoya ninguna propuesta que venga a ocurrir lo hemos dicho si no se aclara esto entonces vamos a estar otra vez hasta marzo con este tema se pidan ya se habiliten unas dos semanas tres semanas lleguemos a un planteamiento lleguemos a un punto de conocimiento seguramente podrá haber o no podrá haber un punto de acuerdo un punto de encuentro un punto de reconocimiento de carencias no hay ningún problema si la comisión si la comisión se hubiese dicho 15 días se hubiese traído 15 días la comisión no se dijo nada como se habló en teoría la propuesta que se hace es eso y se concreta que se pida en 12 días en una semana ese acuerdo ese acuerdo se traslada vamos cuando yo que URDI conciba a este ayuntamiento con tan poca seriedad es decir le dé tan poca trascendencia a lo que se habla aquí o a lo que se decide aquí o a lo que se dictamina aquí creo que hay o hay mucha interlocución o hay algo que dice bueno para el público yo no sé qué está pasando pero yo no sé cómo una empresa puede actuar de esta forma es inexplicable supongo que locos no se han vuelto supongo que un poco de respeto por la corporación de este ayuntamiento tendrá un respeto al menos de educación en general de lo que se enseñaba en el colegio de lo que supone la representatividad política de las personas en un ayuntamiento supongo que un poco de decencia personal tendrán ¿qué está pasando? ¿más? sí hombre por un lado por un lado efectivamente ha pasado mucho tiempo desde desde que se debían presentar las cuentas eso es obvio el hecho es que no se han presentado y si no se han presentado también puede haber una sanción por eso también se puede sentir eso no hay medida pero en la precisamente cuando en la comisión la semana pasada quedamos enrique en esto en que ya que iban a presentar en marzo y además creo que fue la petición de mismo si mal no recuerdo ya que iban a presentar en marzo las cuentas en 2013 que presentasen a la vez estas creo no lo tenemos otra yo sí entonces no se dijo nada que se presentasen a la vez hombre que se presentasen pero no se dijo no se dijo ni en un mes ni en un día ni inmediatamente ni inmediatamente tampoco se dijo en marzo la tiene que presentar porque viene en contacto las del 12 dijimos ya que presentan las del 13 se dijo que junto con una se pidieron las del 12 y el dinero que se calcula que se regaló el tratamiento si les queremos si les yo vamos a ver yo por tomar una decisión salomónica si os parece y les damos un plazo hasta el final de año para que nos presenten las del 12 a mi me da ahí nosotros nos preguntamos al final si van a hacer una auditoría les va a costar mucho ir para hacerla eso está más claro que el agua porque precisamente se presentarán en marzo del 2014 las del 13 porque les va a costar tienen que cerrar cuentas hombre tienen que cerrar cuentas ya pero es que debían de tenerlas ya hechas y presentadas desde marzo es que es mucho tiempo si no lo han presentado Alfonso entiendo que no las tendrán hechas es una falta no sé de qué categoría pero es otra falta más es una falta bastante grave porque es que nosotros aquí estamos tomando cantidad de decisiones sin tener lo básico el conocimiento de lo básico que es esto entonces si os parece no sé si os parece a los demás darles un plazo de tiempo para que presenten las del 12 hasta final de año y las del 13 que las presenten cuando está estipulado o sea las del 13 que las presenten en el 13 nos entienden que estaba yo en el uso las del 13 ya no pues ahora me decís que la verdad si no pues únicamente te entienden a mí me parece estupendo no tengo ninguna cosa en contra que efectivamente si no las han presentado porque no las han hecho o lo que sea o las tienen las deben presentar de inmediato eso es obvio si no las tienen hay que urgir lo antes posible que se presenten también estamos de acuerdo en eso que también por no presentarlas puede haber una pues una sanción eso que doctoros tiene a Santa María y yo nosotros ahí ni entramos ni salimos entonces cuanto antes se den las cosas está claro que es mejor y pero vamos básicamente después de esto lo que viene es lo importante es el cambio del cambio pero bueno vamos a ir tomando decisiones perdona Miguel Ángel vamos a decir primero una cosa y después hablamos del tema del horario o sea las auditorías para cuando se la... una está claro que tiene que ser la de 2013 tiene que ser para el marzo de 2014 es que en marzo y además en marzo perdón en marzo andarán muy justos porque normalmente hay... bueno pero será la razón es que digo que será muy justo en marzo porque hay letras que son a 90 días incluso a 180 y si quieres presentar unas cuentas bien auditadas pues hay que tener mucho en tanto con eso por eso digo que en marzo es posible que sea abrible es posible porque si son ya sabes tú que son las letras a 30 60 90 180 a 70 días también hay a todo entonces para cerrar unas cuentas es necesario ya tener todo bien contabilizado y eso es lo que audita por eso digo que si es en abril que no nos sorprenda que sea en abril bueno entonces nosotros tenemos que exigir en marzo pero en marzo no te dicen no podemos porque no hemos tratado no porque si tienen letras a 90 días la forma contable de darle forma a eso será cuestión suya oye Ramón explícale cómo se contabilizan las cosas que no puedes hablar que nos está tomando por tontos cualquiera para que sepa un poco de contabilidad por favor que no puedes intervenir ya lo sé no te vengas si lo sabes y si no te ha tomado un carcel a lo que quieras vamos a ver de contabilidad sé bastante o sea que no me van a contar cómo se contabilizan eso eso por una no en base no y lo voy a decir en décima vez no no por eso he sido muchísimos años director de aplicación privada en el no no he sido directo por favor por favor que no sepa de esas cosas pues no no sería directo pero bueno eso es por si acaso entonces bueno me da igual que se pidan en treta de marzo sí pues bueno los pueden estimar lo que sea vale y lo otro nosotros no estamos para nada en contra de que se diga una fecha de que se tenga el trost entonces no vamos a decir nada que se dijo en aquel entonces juntas vale que hoy cambiamos el triturio y se dice en distinta fecha también vale ¿no es verdad? igual nosotros proponemos que presenta las del catorce cuando las que han presentado las del trece en marzo del 2014 que es cuando se está estipulado en el comision había un contrato que por eso hay un contrato en el comisionado y las del 2012 que las presenté antes de finalizar el dos ¿nos parece bien? si las tiene ya y si no las tiene que las elabore y lo que les requirió intervención municipal sobre las declaraciones de IVA todos han presentado algo es que nos están tomando es que eso también está solicitado por intervención pero hace ya tiempo también de esto y tampoco lo han presentado pero en el último día tampoco es que nos están toreando un poco y con lo del cambio y con lo del cambio de horario pues lo he dicho reiterarnos en el acuerdo que tomamos hace un mes y no se les han defendido el último punto es recordarle que ya la presenta inmediatamente la auditoría del 2012 si la tiene en todo caso antes de acabar el presente año y las del trece cuando está estipulado a lo que ha hecho alusión Enrique nosotros en el último mes Carlos y yo hemos estado además de mandando escritos y reuniones con URBI hablando con ellos ellos están convencidos a la ciencia cierta que sus cuentas son exactas entonces no se han vuelto locos ni nada de eso están convencidos de que sus cuentas están bien entonces las cuentas las han presentado otra cosa es que ahora la auditoría diga si está bien o no está bien sí que nos tenemos nos tenemos que culpar nosotros a nosotros mismos todos porque en marzo del 2012 ya teníamos una comisión de seguimiento en este ayuntamiento en marzo del 2013 ya teníamos una comisión de seguimiento del ayuntamiento y nadie reflejó allí ni por parte de intervención ni nada que hubiese que presentar unas auditorías ni nada o sea que nosotros también tenemos una parte de culpa eso sobre todo tú y nosotros y todos los que estáis en la congencia también pero no me he dado cuenta yo soy el que se ha dado cuenta de muchas cosas de estas pero de eso precisamente no y no soy el concejal no quien ha dicho lo de las cuentas auditadas más que yo pues por eso mismo nosotros somos los que hacemos el seguimiento de esos contratos y lo mismo que se ha sacado ahora tuvimos ocasión y no lo hicimos es más creo si no me fallan mis datos que será la primera vez que se pidan unas cuentas auditadas tras dos es la costumbre que tiene este ayuntamiento de tratar con quien a quien financia pero claro quizás porque nunca se haya llevado a este nivel de desencuentro nunca se haya llevado a este nivel de violencia por este ayuntamiento es un desencuentro pero en todo caso es un desencuentro que que quien que quien lo está que quien podría decir que esto es una brecha por lo que algunos podemos entrar como se dice en otras ocasiones entrar a valorar no sé qué determinadas cosas bueno este equipo de gobierno este ayuntamiento y Urdis deberían ser las personas más interesadas en que esté todo limpio como la patena raro y transparente quien introduce dudas quien introduce errores de contabilidad quien introduce historias raras por hoy es Urdis y yo creo que eso es su objetivo si además desde este ayuntamiento tenemos que reconocer según tus palabras también responsabilidad no sería esta corporación quien se debería achacar la propia responsabilidad cuando los incumplimientos vienen por parte de la empresa yo solo he dicho que también somos responsables porque a nosotros se nos dijo que había que llevar una comisión de seguimiento de instalaciones en su momento cuando se dio y nosotros somos los que tenemos que estar al salto de las cosas ellos tienen que estar con la contrata que para eso se ganan el dinero por toda la que se ha subida pero nosotros también viven de eso y tienen que llegar a modo y tienen que hacer las cosas normalmente como todo el mundo intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible igual no somos precisamente nosotros ellos también pero ellos viven de este asunto yo convoco a más gente que no aparece yo hago la convocatoria pero hay mucha gente que no aparece eso es eso quien tiene la contrafirma quien tiene la contrafirma de un contrato con una administración o con quien sea y ha hecho esto aún su profesión y su dedicación tiene que tener muy claro en lo que está punto y sobre todo y respeto a la institución que le paga y a los vecinos que le pagan por lo que he puesto nada más bueno por terminar entonces os parece que vamos todos nos acuerdo está claro o no estamos todos de acuerdo Miguel Ángel sí sí venga pues al número 10 cambio el día de reunión con la información informativa se propone al treno municipal que modifique el acuerdo que la doctor en su día donde estableció el raciomín periódico de las sesiones de la comisión informativa pasándolo al día penúltimo miércoles de cada mes a las 10 y media lo que decir yo sí sabe mal que no esté Pedro pero porque es el tema parece que venía un poco por su sobrevisión para que pudiera acudir pero lleva dos años que prácticamente no ha aparecido a ninguna comisión a casi ninguna entonces me parece bien que ahora aparezca es lo que hay que hacer aparecer en las comisiones y me parece muy bien que solicite también un cambio de horario que le convenga pero es que después de dos años someternos otros 10 al horario de él poder todos aquí varios salimos del trabajo también nos vienen muchas veces también esto si no yo propongo pues que lo hagamos por la tarde que los hagamos por la tarde de las comisiones el problema es que seguramente no va a salir ya claro porque pasáis el servicio siempre o lo sé ya pero tiene bastante más sentido ahora es que lo que digo tiene sentido no dirás que no que no vas viendo ¿hay gente que trabaja? ¿yo? sí o a las 7 de la mañana Enrique si no tuviera costos para alguno de nosotros costos en lo laboral y en lo personal y en otros y si se tratara solo de hacer facilitar a un compañero que participe aquí pero como su razón es para no poder asistir quizás sean en todo caso tan contundentes como las dificultades que yo tengo y obviamente no puedo apoyar positivamente porque me va a crujir mi jornada laboral gracias David puedo decir que me encanta la conversación que tenemos por este ayuntamiento bueno votos a favor de las comisiones las comisiones son unos órganos obligatorios y tienen que funcionar y tienen que estar presentes por lo mismo en este sentido lo formáis todo tenéis que llegar a un acuerdo para que no se perjudique a las comisiones si hay que poner a la tarde se pone a la tarde si hay que poner a la mañana o sea pero si ahora estamos haciendo una comisión con perjuicio de uno tampoco era de la recibo a cerrar había que haberlo cambiado desde el primer día no se cambió y se dejó esta situación ahora no podemos hacer un cambio perjudicando a otros las condicionantes de la persona que ahora ha solicitado el cambio han cambiado entonces antes no podía o sea sus condicionantes de horarios y demás eran otros ahora él tiene fiesta los miércoles a la mañana y nos ha solicitado la posibilidad de cambiar la comisión el miércoles a la mañana porque él no podía asistir antes eran otro tipo de condicionantes ¿y la hora de entre las 10 y media? ¿nefiesta? porque él por ejemplo sale a las 10 y media yo no sé yo entiendo que hay gente que está aquí trabajando y tiene que pedir permiso para salir eso lo entiendo ahora mi pregunta es si queréis o contestéis o no es que también si el miércoles o el martes habrá que pedir también permiso si se sale el martes se pide permiso si se sale el miércoles se pide permiso entonces no sé por qué se dice me crujen la jornada la mente la crujirán la del martes salvo salvo que digan mira pues el martes yo la tengo establecido así y el miércoles sin embargo no pues no lo sé si es así no lo sé pero por lo menos nuestro grupo está en la intención le da igual que se tratase de que lo que de cualquiera de los aquí presentes me da lo mismo o nos da lo mismo mejor dicho si se puede solucionar el problema como dice el señor secretario nosotros estamos por la labor de solucionar los problemas de todos no de uno de todos entonces si si por el cambio este de horario alguno tiene algún problema que los ponga y que lo diga si no tiene ningún problema porque en los martes también tiene que pedir permiso para salir pues no lo veo yo y eso vamos a dar todas las facilidades que podamos para poder estar todos digo yo una cuestión jurídica hay un acuerdo los acuerdos tomados cuando se toma la sesión de constitución y luego se hace la sesión de funcionamiento de este ayuntamiento el ayuntamiento se dota marca ya los días de los plenos y todo esto eso no se puede cambiar como no haya una razón muy profunda de peso y por una dignidad porque si que los horarios crujen a todo el mundo pero ya te has amoldado porque ya sabías que el jueves o el martes penúltimo tenías que eso ahora yo creo que ese acuerdo si no hay un consenso total es cambiar un acuerdo de funcionamiento del ayuntamiento que no se puede hacer por mayoría como lo están planteando ahora o sea jurídicamente no lo podéis hacer entonces yo si estáis dispuestos a seguir adelante pido que se dejen sobre la mesa y hay un informe jurídico para que podáis adoptar con mayor conocimiento porque ahora no podéis optar sin haber un informe no podéis hacer porque es un acuerdo ya es un acuerdo solemne es como tampoco podéis cambiar el día del pleno a no ser que nadie pueda venir y haya una situación en la que por unanimidad sea se acuerde de hacerlo los viernes o los sábados o lo que sea pero eso que hay un acuerdo ya firme ido adoptado donde todo el mundo se ha tenido que acoplar y el que no ha podido acoplarse pues no se ha acoplado pero es que podemos crear una situación peor mucho peor de la que hemos venido soportando antes en vez de una haya cuatro pues eso no es lo que decimos yo pido que se deje solamente pero es que da la casualidad de que precisamente estaba diciendo lo que está diciendo yo lo que estaba pidiendo es el consenso de todos no estaba pidiendo porque una vez tenido el consenso de todos y hay mayoría si se podría cambiar precisamente en eso estaba pidiendo a ver si no si no se entompecía en las labores en las en los horarios laborales de todos los que estamos aquí de mí por supuesto no de los demás no lo sé por eso estaba diciendo que se dijese y si no hay ninguna cosa extraña que tuviésemos un quórum total para poder decir cámbiese y entonces estaríamos dentro de la reglamentación y dentro de la ley eso estaba diciendo que no pasa nada que se dejen encima de la mesa lo que pasa es que nos podemos haber evitado este diálogo aquí de 20 minutos no podemos hablar de la comisión y luego que el resultado pleno entonces de momento no se toma ninguna decisión con respecto a ver no sé y el informe por favor que se te dé aprobación del convenio con el departamento de educación creación centro se plantea la aprobación del pleno del convenio remitido por el departamento de educación para la firma de un convenio entre ese departamento del departamento para la aprobación del centro de primer ciclo de educación infantil que es la prioridad municipal el convenio Costa de Censuja que habéis tenido y a mí se trata de legalizar el centro que no hay que no hay en el centro de la ciudad de los clientes se legalizan centros de seis aulas porque son bilingües no tiene mayores cuestiones ¿Tengo que decir? ¿Nada? Sí Ah, perdona Yo aquí con todo lo que ha pasado con todo esto el desconcentro que hay explicaron en comisión tanto intervención como secretaría todo el desconcentro que hay está publicado en los periodistas no habría que prepararnos para que tendríamos que preparar una especie de declaración institucional incluso a nivel supramunicipal de varios municipios ya una vez a ver si en un gobierno de Navarra se van enterando un poquito que esto o sea que también valemos algo que también tenemos ¿Eh? Prepararemos ¿Parece? Sí Me parece que hablemos en qué línea y de qué manera y no sé qué pero bueno por lo menos que no se van a en cuenta ¿Algo que decir con el convenio? El día la declaración institucional del día contra la violencia de la mujer Se presenta para la aprobación del pleno la siguiente declaración institucional para el día 25 de noviembre día internacional contra la violencia hacia las mujeres ante la violencia de las mujeres políticas locales de igualdad de nuevo este 25 de noviembre día internacional contra la violencia hacia las mujeres queremos mostrar nuestras recursos a este tipo de violencia ya que como reconoce Naciones Unidas es una de las vulneraciones de los derechos humanos y libertades fundamentales más graves y se sigue recordando recordando que tal y como afirma toda la normativa vigente en esta materia a nivel internacional europeo, estatal, rural y local solo se puede erradicar esta violencia a través de la eliminación de todas las discriminaciones que persisten hacia las mujeres para ello es imprescindible la protección de sus derechos la facilitación de su empoderamiento y el fortalecimiento de la promoción de la igualdad además este tipo de violencia tenemos que tratarla con máxima prioridad y asumir que no es un conflicto entre iguales ni un problema de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto por ello tiene que ser resuelto con la participación activa de sus hombres y sus mujeres como administraciones públicas todas las entidades tenemos la obligación de trabajar y poner los medios necesarios con los que contamos para seguir implantando medidas preventivas y de abstención de esta violencia que faciliten su erradicación en todos los ámbitos además según el propio plan de igualdad entre mujeres y hombres de la comunidad foral de Navarra el ámbito local es el más cercano a la vida de ciudadanos y ciudadanas y al tejido económico y social existe por tanto en este ámbito una mayor cercanía a sus intereses sus necesidades y una forma más directa de contar con la potencialidad de los recursos existentes en el territorio por lo que se presenta como uno de los ámbitos más adecuados para la integración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres también desde esa estrategia local de igualdad es desde donde tienen que estar incluidas la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres de menores y otras personas que dependen de ellas tal y como se señala en estos momentos desde el observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial por tanto de manera colectiva las entidades locales junto con el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad manifestamos nuestra repulsa a la violencia sexista la que se ve y la que no y a todas y cada una de sus manifestaciones nuestro compromiso como administraciones públicas de seguir implantando medidas para su erradicación en todos los ámbitos y para garantizar el acceso de las mujeres que la sufren a una justicia reparadora nuestra solidaridad con las mujeres agredidas y o asesinadas víctimas de la violencia sexista más extrema transmitiendo todo nuestro apoyo a ellas y a sus familiares e invitamos a toda la ciudadanía a adoptar una actitud de rechazo y un compromiso tanto individual como colectivo para la erradicación de la violencia contra las mujeres participando en todas aquellas actividades que se organizan en torno al 25 de noviembre así seguiremos caminando y avanzando conjuntamente para llegar a una sociedad sostenible cada vez más democrática justa e igualitaria bueno, deciros un poco los actos que se han ahí no tengo mucho tomo de voz pero adelante 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 bueno pues deciros que los actos que se han preparado desde Igualdad lo primero de todo ha sido el concurso de fotografía que ya se han elegido las fotos ganadoras las que van a ir en el calendario y ya próximamente se pondrán en el centro cívico en el túnel este que hay luego el mismo día va a haber bueno, ya se pondrán carteles hay una obra de teatro que parece ser que está muy bien vienen muchos componentes y es sobre el tema de igualdad antes de la obra de teatro se entregarán los premios a los ganadores de concurso de fotografía luego una propuesta nueva que se ha hecho es bueno, se le ha dicho a la jardinera de hacer un lazo en uno de los jardines del pueblo con pensamientos molados para que se queden todo el año fijos en esto para que todo el año nos acordemos del tema este de la violencia y lo tengamos pendiente y de principio bueno, pues espero contar con que vayáis la mayoría a estos actos y a ver si sale todo bien y erradicamos de una vez toda esta violencia ¿te acuerdas? ¿alguno quiere decir alguna cosa? ¿a sus maritas que ha dicho algo? sí habiendo escuchado el programa en el tema del lazo en uno de los jardines del pueblo solicitar al servicio de jardinería ya que se va a poner un lazo con pensamientos morados que haga la compra de esos pensamientos en el centro de histeria de Ibero que elaboran ellos mismos las plantas a buen precio y a la vez podríamos hacer una obra socia yo diría que como el pensamiento es una planta que es de decorada de invierno yo después cuando mueran los pensamientos se mueren que se buscase otra planta significativa y se exija el lazo todo el lado con otra planta también morada que las hay la gente la gente le sustituye la gente y más para que tengamos todo el año el lazo no, habíamos pensado en el pensamiento porque nos parece que cuando salga se quedaba el otro el marzo se te acaba julia entonces con otro lazo con otras flores pero que lo tengamos todo el año me parece una buena y tenéis nuestro apoyo por supuesto nada más invitaos a todos los actos organizados por la ay perdón se me ha olvidado deciros que bueno antes de todo esto de la obra y de la entrega se va a leer el manifiesto en contra de la violencia de venga pues a la parte de control da cuenta de resolución de la alcaldía se da cuenta de resolución de la alcaldía comprendidas entre el 24 de septiembre y el 28 de octubre números 286 y 351 tengo aquí que se ha autorizado a mafra el uso de la zona de aparcamiento cercana a la oficina unos 10 metros lineales para una actividad de promoción comercial el próximo día 11 de octubre de 9 a 1 no viene nada de lo que tiene que pagar como suele venir otras veces el salto es gratis esto nos ofertaron a cambio la posibilidad de todos los vehículos municipales es dar un tratamiento de cristales dar un tratamiento de cristales a todos los vehículos entonces se lo cambiamos por esto extraño bueno ¿te lo extraño o no? ¿no crees? ¿es para el agua? para el agua no sé me has dejado un poco una 40 es así de sencillo no tiene ninguna no, las 3 de mafra nos trajo la solicitud nos dijo oye mira nos vais a cobrar no sé qué oye pues si os vamos a cobrar oye si os ofrecemos esto por aquí vamos a cambiar a nosotros yo con manos del cargador lo dejé no sé si luego le habrían dado no lo habrían dado pero yo digaos nos van a dar agua y duran 40.000 kilómetros yo con ese que es un más más cosas en mi yo conmigo no sé no sé hay una propuesta de apoyo a la iniciativa legislativa de los ayuntamientos de la Merida de Sangüesa por la que se forman las prestaciones y los derechos de la población de las zonas rurales de la comunidad de Navarra para una asistencia sanitaria de calidad la moción lo que dice es que el pleno del ayuntamiento de Arcollen apoya la iniciativa legislativa de los ayuntamientos promovidas por las entidades locales de la Merida de Sangüesa por la que se regulan las prestaciones y los derechos de la población de las zonas rurales de la comunidad coral de Navarra para una asistencia sanitaria de calidad con arreglo dispuesto a la ley coral 4 barra 1985 de 25 de marzo segundo notificar el presente acuerdo a la asamblea de salud de Pirineo al ayuntamiento de Arroncal al departamento de salud del gobierno de Navarra y al parlamento de Navarra y a los medios de comunicación tercero informar a los vecinos y vecinas de la localidad del acuerdo de Estado y poner en marcha los mecanismos necesarios para dar a conocer el contenido de la iniciativa preguntar únicamente por qué no pasa la urgencia se vio la comisión y todos están de acuerdo en incluirla a este punto la urgencia es para las mociones que se presentan antes del pleno pero que no se han presentado en comisión y por lo tanto hay que votar la urgencia los presentan como dictamen no dictamen es que no es un dictamen no es un acuerdo municipal es una moción política de solidaridad ¿quién la presenta? a un consolidado de marco la presento yo a título personal se me ha pedido si ¿os acordáis que lo dicen como siempre? apoyar una iniciativa legislativa es una iniciativa legislativa para que se presente en el parlamento una propuesta de periodo foral eso se está de progreso a la ley se puede hacer por firmas o por entidades locales es una iniciativa que parte algunas zonas nortes de Navarra zonas rurales que ven un poco en peligro todo su sistema socioeducativo su sistema de atención primaria su sistema educativo se está hoy mismo los medios de comunicación un medio de comunicación de Navarra resalta el juicio de forma escandalosa de que forma las zonas rurales se encarecen encarecen y usan mucho presupuesto público en detrimento de las zonas urbanas evidentemente este es un pueblo fue más rural que lo que es pero lo fue creo que este es el sentimiento de defensa de las áreas rurales defensa del territorio no sale gratis no sale gratis mantener la distribución demográfica de Navarra sostenible y equilibrada no sale gratis evidentemente las ciudades concentran población por lo tanto permiten abaratar costos de atención pero el fondo es que queremos ahora que la economía lo prima todo ahora que los euros lo priman todo que queremos de Navarra que queremos de futuro de Navarra queremos cinco ciudades en Navarra y un desierto demográfico a su alrededor eso es lo que queremos si no queremos eso tenemos que apoyar una moción esta iniciativa que es una más que tendrá a la defensa del mundo rural del mundo de la agricultura del mundo de la ganadería del mundo del desarrollo del monte y de la tradición económica de nuestra provincia por lo que yo sé no está muy identificada políticamente está cruzada por bastante sentimientos dice ahora por bastante miradas y creo que es un planteamiento bastante limpio de declaración de intención de un pueblo con otros pueblos de un pueblo nuestro con otros pueblos no voy a añadir nada porque lo ha explicado muy bien ¿hay algo que decir? ¿hay algo que decir? ¿nosotros? ¿hay algo que decir? nosotros nos vamos a abstener votos a favor votos en contra ¿abstenciones? ¿más cosas? ¿más cosas? dar cuenta de la resolución 447-2013 28 de octubre el director general del director de servicios de riqueza de Hacienda del gobierno de Navarra por lo que se aprueba la política de valoración decir también que bueno en comisión salió un recurso que ha desestimado al tribunal de Bildu sobre 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 Equipo de Sport dando el arzonal de Ayuntamiento y su madre y su marido a decir bueno informar ya sabéis que salió a votación un un las inversiones participativas que habíamos expuesto entre el día 1 y el 18 de octubre se produjo la votación entre los empadronados mayores de 18 años de Orcolle en la que votamos algunos de nosotros y tras el voto de 343 empadronados el resultado final de la votación fue el siguiente el primero y proyecto ganador fue la pista multideportes con 190 votos el segundo la ampliación de carrer bic y caminos con al seguro 90 votos tercero la nueva zona de esparcimiento camino 19 votos cuarto parque de skate 17 votos quinto área de autocaravana 12 votos sexto mejora de fraza justlapeña 9 votos hubo un total de 6 votos nulos por lo que ya se han puesto en marcha las tramitaciones para empezar a elaborar y ejecutar el producto de la pista multideportes yo creo que está pensado ubicar en el entorno del red del centro cívico en el otro lado del parque sustente ¿algo más? ¿nada más? ¿cuánto se apruebe cuando pasa el plazo se cojan todas las alegaciones si hay y siempre se den bueno pues nada más gracias todo ay perdón es que yo te muevo no estaba bien a decir que nadie decía nada pero vos perdona perdona no no después de terminar que hice algo en forma de un acontecimiento que es bueno un curso que ha salido de monólogos desde el pacto oral hace todo para que si tienes más información se ha puesto cartel si está bien si pero si aún tiene bueno pues tiro ahora terminas y luego eso vale yo tengo dos robos tres vamos a ver luego el 11 sí el 11 de noviembre a las 6 y media va a venir una persona del pueblo de Marinarera que es muy conocido es un vecino del pueblo y componente de la de la asamblea vecinal de allí de acuerdo entonces va a explicar un poco un tipo de gestión municipal entonces pues el robo es que que estéis invitados y que me parece aconsejable luego tengo un robo esto es más serio vamos a ver he estado dándole unas vueltas al tema de la el otro también es seguro sí pero yo me voy a poner más serio para decir este que el otro porque el otro no os espero a casi nadie no sé si vendréis yo creo que estaría bien pero bueno incluso bueno estabais invitados si queríais participar incluso como oponente o sea de cualquier manera bueno vosotros veréis luego tengo otro tema he estado dando unas vueltas al tema de la comunidad cuyo representante es el señor Ruiz de este pueblo lo hice lo hice sí sí también pero aparte de eso ¿cómo te lo habrán cambiado? no sé te lo monto a ver aparte de eso quiero decir que eres representante del pueblo entonces llegan a la mancomunidad y según tengo entendido muchas veces se vota más como partido que como pueblo en dos años que lleva representándonos que creo que tiene asamblea general cada tres meses o por ahí aquí jamás hemos oído en este pleno ni un solo comentario de qué se ha hablado ya de qué se ha discutido de qué se ha votado en base a qué se ha votado me parece un tema muy importante porque es la tercera administración de Navarra económicamente y creo que también en cuanto a personal o sea el tema es importante cantidad de decisiones que se toman ahí afectan a nosotros y a otros muchos pueblos me parece que somos 17 pueblos puede ser 17 ayuntamientos en una comunidad incluido Pamplona no sé ah no 17 son solamente los que utilizan transporte urbano es verdad eso muchos más tienes razón bueno entonces para mí yo no digo siempre porque eso igual no es operativo pero creo que seguro que habrá temas muy concretos en que a lo mejor el voto tendría que salir del voto que él llevara como representante nuestro a esa mancomunidad a esa asamblea general debía de salir de este pleno puede haber no sé desde actualizaciones de tarifas de cosas que pueden ser de interés de nuestro y debíamos de votar como pueblo no como partido eso es un ruego que tengo aquí para que se tengan en cuenta porque creo que es importante además es muy importante y el último ruego es que os encargéis vosotros de la convocatoria de becas porque yo no me voy a currar otra vez para que me la tumbéis porque es mucho trabajo entonces os encargaréis vosotros supongo ¿eso sí quiere decir? ¿que no quieres ser más concejal de uzkera? yo no he dicho eso no pongas para hablar señorío padre no he dicho ¿quieres que deje la concejalía? no, no, eso ya te lo pediré si yo lo considero oportuno yo estoy preguntando si quieres la dejo si me lo dices ahora mismo la dejo pues igual sí venga, pues ya está renuncia a la concejalía de uzkera eso es perfecto ¿y qué quieres que haga? ¿que dentro de dos días me echen en cara que no he podido hacer una convocatoria de becas que no he hecho el trabajo que todo esto? pues ya está ahora me dedicaré a fiscalizar recuerdo que este año con presupuesto de este año tiene que haber convocatoria de becas nada más ¿qué es mi taladro? no que no que yo ya he renunciado ya no es trabajo un día yo mi trabajo lo he hecho lo he hecho muy bien hecho además no se ha doblado nada no, muy bien no, si dices que tenía que haber una convocatoria para 2013 ¿dónde está? estamos en el pleno en los robos y preguntas que no estamos mi trabajo está muy bien hecho estamos en robos y preguntas y no estamos en discusiones entonces yo quiero como sé por alusiones simplemente si me permite señor alcalde usted sabe que yo doy cuando son dos alas son dos alas entonces siempre siempre que a mí se me han pedido y si queréis si queréis traigo con anterioridad porque tampoco me llegan los lo que se va a tratar con 18 años de tiempo me llega con 3 días dos días no te creas tú bueno pero siempre yo he dado he dado aquí en pleno varias veces igual no estarías tú no lo sé puede ser no estarías sería todavía es que este año no vamos a tener más tú entonces yo siempre o lo digo en pleno o si no se lo digo al señor alcalde las decisiones que se toman no en cuanto a partido no señor o sea vamos a ver si me explico allá hay unos partidos que se unen más o menos pero están todos los partidos de la copa parlamentaria todos absolutamente todos entonces hay muchos independientes muchísimos independientes entonces la lucha más o menos suele estar entre independientes y la parte de SOE, UPN PP y todo eso es así como funciona entonces nosotros estamos ascritos al grupo al grupo independiente porque nosotros somos independientes bien entonces cuando salen por ejemplo en el último pleno pues si quieres saber lo que pasó fue un pleno bastante bastante anodino porque se votaba casi todo prácticamente no hubo no hubo más que alguna alguna salida de algún partido muy poco muy poco en que no estaban de acuerdo en las subidas de las salidas es lo único que se y luego no estaban de acuerdo que se quitase el punto 11 y 12 que era concretamente los presupuestos ¿por qué se retiraban los presupuestos? que es lo más importante la mancomina hoy no tiene presupuestos no tiene ¿por qué? porque está esperando a ver si puede haber unas ayudas en el gobierno de Navarra o no puede haber ayudas del gobierno de Navarra entonces en tanto y cuanto no se sepa pues como hasta fin de año no vamos a saberlo pues está detenido entonces una de las cosas que dijeron algunos dicen oye pues si se retira el punto 11 y 12 vamos a quitar lo de la subida no vamos a plantear las tarifas las tarifas se han subido dos centivos dos centivos entonces a algunos les pareció mucho a otros les pareció poco y a otros les pareció normal entonces hubo para todo salió por mayoría que se subiesen los dos centivos porque es que son que es realmente en la mancomunidad el transporte público que se lleva prácticamente todo tiene un agujero en este momento de dos millones de euros y espera lo que puede tener espera entonces porque cada día está habiendo más bicis por lo tanto hay menos usuarios se mantienen las mismas bueno se han quitado ya dos líneas yo estimo que se deben quitar alguna más pero es mi estimación personal yo no entiendo por ejemplo como la 7 la 7 pues la entendería pero la 8 y la 9 7, 8 y 9 van juntas y unas detrás de otras desde la estación del tren hasta San Juan entonces la 7 sí porque luego va a hospital veo que eso es posible pero bueno la 8 y la 9 porque van juntas en ese tramo a lo mejor tenían que hacer variar los horarios o porque en todo Marcelo Celayeta y en la avenida Bayona pues por ejemplo hay paradas cada 100 metros 100 tipos pero ¿por qué? eso es lo que nada me entiendo y luego lo que salió en el periódico que tampoco entiendo yo que pongan un semáforo en verde cuando va a pasar una viñavesa para que corran más y así los que van conduciendo van aquí porque van aquí no, no, estaba ya que habíais pedido un poco si tienen información pues facilitan información no, no, había pedido información de todas maneras no me parece de más que este de más porque además hace dos días que ha sido esto sí, hace dos días también así que es que creo que debemos de saber entonces hay muchas cosas porque porque ya te digo es que no entiendo que cada 100 metros se pare hombre, mejor es que se pare en cada porta y así no tienes que andar y yo creo que la gente se tiene que molestar un poco más y dejar que las fillavesas vayan un poco más desahogadas porque la 8 y la 9 concretamente porque no sé si sabéis o sea es que yo no es que no sé si decirlo esto pero bueno si os empeñáis lo diré yo voy mucho en Villavesa y cada vez que voy en Villavesa voy a la hora del chofer y le pregunto los problemas ¿para qué? no hablar con el conductor ¿para qué? pero ¿por qué? ¿por qué? porque son los únicos que te pueden decir cómo va eso yo sé que la 8 y la 9 prácticamente hay veces que no les da tiempo ni ir al barrio sobre todo ¿alguien vecino el chofer o dos mil caras o dos mil caras o dos mil caras bueno entonces todas esas cosas es conveniente saberlo yo hago allá lo que puedo lo que se me dice yo lo hago y lo de los dos centimos de subida y se lo había dicho ya el señor alcalde eso era lo más importante y me ha dicho ¿y los presupuestos por qué no se han aprobado? pues simplemente no se aprobaron por lo que he dicho porque hasta fin de año pues no entonces dice ¿por qué no? ¿por qué ponemos ya los precios? de los autobuses si todavía no tenemos presupuestos y le dije hombre porque si no como a lo mejor los presupuestos es febrero o marzo o abril cuando se aprueban resulta que si no cobramos desde ahora pues el agujero en vez de dos se nos va a hacer de dos y medio o de tres y eso básicamente es lo que fue la última regla que ahora queréis que me parece muy bien yo no tengo ningún inconveniente porque me debo hasta a este ayuntamiento entonces que queréis que traiga en cuanto me llegue a mí lo que se va lo que se va lo que se va a tratar en esos plenos y se reparte no tengo ningún inconveniente porque los tengo casualmente los hoy los he tirado los de ayer pero bueno todavía no han ido a la basura están en el pérdico para la selección y echar la basura seleccionada bueno si queréis lo traigo y ya está lo traigo y veis lo que se vio en este último pleno y eso es como funciona la comunidad y yo creo que luego lo que me habías dicho del aceite y de esto que estaba roto se trasladó eso te dije que iba a ir y yo creo que estará solucionado y si no me lo dices porque si no hay por acabar ya que Enrique se ha jazcado un poco de la concejalía de Euskera que ha dejado Alfonso que estaba buscando te la ofrezco a ti para que la yo esté pues para que veas que o sea que nosotros no nos queremos quitar a nadie de encima si estás dispuesto a trabajar por la concejalía de Euskera te la defenderé no te puedo volver para nada trabajar si como la toma y consigo preguntando en eso que si quisiera que costarse en acta por eso es un nuevo que no va a señor alcalde no anima la consideración que se ha tenido con el concejal que estaba llevado a esa esa responsabilidad no anima el trato que se le ha dado no forma parte de nuestro grupo no tenemos por qué entrar en ese debate pero ha sido objetivamente un trato no fiel no fiel ha sido un trato una colaboración perdón no lo ha sido perdón perdón sí y que quiero que coste en acta que en ningún momento se ha dicho que el señor Alfonso el trabajo que había hecho de las becas lo ha sido mal trabajo en absoluto nunca se ha dicho ya lo sé el trabajo está mal hecho y el trabajo ha sido muy bueno y punto y ya está bueno no sé si sabríamos hacerlo o no pero no hablemos ahora eso no quiere decir nada eso no quiere decir nada que tengamos que estar por lo que bueno eso no es lo que claro por eso bueno si lo tratamos quizá el ofrendimiento ya nos contestarás no me doy formalmente no me doy por ofrecido no ha prescrito no no es decir vamos a ver nuestro grupo se ofrecien una serie de responsabilidades al dirigente de la legislatura nosotros tenemos un planteamiento las pruebas nos están demostrando que en algunas ocasiones no estábamos equivocados y seguimos en esa crisis no queremos hoy por hoy asumir responsabilidades de esta decisión no las tenemos asumir hoy por hoy no 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 son responsabilidades son trabajo lo que da responsabilidad es un trabajo no 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 se dio tanto problema al trabajo no os acuséis por ahí que una vez se ha dicho no es un problema de trabajar no es un tema de equilibrio es un tema de consideración y es un tema de que este equipo gobierno ya ha encontrado su manera de sustituir políticamente concluir con un PM y ya está entonces tiremos todos para adelante en este escenario hasta que se acabe la legislatura hasta que este vecindario vea lo que está pasando y la próxima legislatura veamos cuál es la situación nada más de marco no 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 Enrique está clarísimo el planteamiento está clarísimo que sus ofrecientes concejales no quisisteis trabajar está clarísimo y que se te siga ofreciendo otra y no la tienes también no no yo he trabajado bien y he trabajado una con en ningún momento nadie trabaja la división en ningún momento nadie está pedido la división se levanta la sesión sí, sí me la meto la sesión